aunque pasa contigo hoy día que va a pasar estamos esto yo no tengo les a ver métete una gran recita espera pero moviste celular pero claro yo recién te he visto ya está bien porque es toda la mañana toda la mañana que yo te jodo si recién yo ni bien que te veo te doy tu besita de buenos días porque pelea dime p porque eres peleón frente a las cámaras supongamos que sea y que supongamos pero mi foto es yo no pero estamos con ver pero te estoy diciendo supongamos que sea con el sudor de mis nalgas o te molesta papita pero háblenle al tío que conmigo no quiere hablar o no sé por qué lo que tienes hoy día que pasa contigo que está haciendo ese pato ves que mira hacer dice yo te amo porque buenos días hermanito qué tal todo bien está bonita tú está bonita tu casa quita juanchi como que ya y juan te estoy diciendo está bonito tu casa quita no tiene nada de malo ya hermano te dice gracias por el halago no hermano 8 porque me está llegando al huevo ya hermano que se aguanta mira como me trajo Juan expresate bonito fe me está llegando al huevo claro qué es eso al izquierdo o al derecho mira no quieres ni galletas no quieres galletas Juan jugo tampoco todo el día peleando sí todo el día juan porque todo el día juanchi juanchi porque todo el día hermanito estás así ostinado ostinado yo no estoy ostinado estás bien entonces claro que has estado haciendo temprano juancito me levanté juan o sea que estás lavado la boquita ya todo está saciadito ahorita ya hay que ¿a qué hora te despiertas tú normalmente juan? no tienes reloj no tienes reloj juan ¿y tus domingos antiguos cómo eran? ¿cuándo eran qué? o sea porque tú estás activo ya no te levantas igual o ya te levantas a leer a ver telas pero cuando eras joven ¿qué hacías en tus domingos? cuando tenía 20 años así como nosotros ya ¿qué hacías? me levantaba me iba a bañar y ya está ¿y tú ibas a la calle? ¿y yo antes que leías que me bañas? no pues yo no yo te pregunto lípate tu boquita acá está sucia acá hay leche tú escuchas tu madre te que eres pendejo oye pero la leche que te ha dado ya venme disculpame ya venme disculpame a ver ¿pero qué quieres? ya no hay viste ya no hay viste ya ya no hay nada ya se acabó pero no pues de repente hay otro plato ya hay un tallarín entonces ¿tallarín hay? no no hay tallarín ya pero pero escucha o sea solo existen dos platos nomás de comida ya te dije los dos y no hay ninguno de los dos pero de repente hay otro a ver ¿qué más quieres? no hay viste no hay tallarín ¿qué más quieres? ya una papa de la guancaina papa de la guancaina mi estimado a ver señorita y papa de la guancaina no no queda no queda ya pero de repente ya sabes que más me dice la al culo todo ya o sea oye tienes platos ni siquiera pero de repente se acaba de agotar a ver otro otro a ver otro otro platito a ver tallarín se ha estado ya esperate señorita acá estoy con mi tío dice si hay puede buscar tallarín saltado tiene o no tiene no se acaba de acabar ahorita jajaja a mi agarra de huevón pero no tanto ya pero ya ahora ya ¿ahora qué? de repente es como este tallarín se acaba temprano de repente a ver un arrocito con lomo a ver pide ya pedí las tres cosas que pido no hay nada ya a ver la última la última la última la última la última la última qué puede ser Juan un chaufa chaufa a ver pide chaufa señorita chaufa No, pues tienes que decir para preguntar. ¿Cómo vas a preguntar? De lo que sea. Claro, pues pregunta. ¿De qué? ¿De pollo o de carne? Ya, de carne. Pregunta si hay guiso de carne. Con sopa, ¿no? Con sopa, sí. Señorita, ¿tienes sopa y guiso de carne? ¿Sopa si hay? Ah, pero guiso de carne no hay, Juan. Ah, escucha. Pero si hay sopa. Pero si hay sopa. Juan, pero escúchame, si hay sopa. Ya, pero hay que buscar. Toma te lo sopa entonces. Pero yo no quiero. Ya sabes, se acabó. Pero tú, pues, de segundo, ¿qué quieres? No, no. Eso se dio bien claro. ¿Me has agarrado el cojudo? ¿Cómo? ¿Me has agarrado el cojudo? No. Entonces ya, pues, por lo mismo. ¿Pero qué quieres de segundo? Ya dije hace rato. No, pero si hay sopa. Los tres platos que pido, no hay. Ya sabes, no hay, ya se acabó, pe. Pero no es que se acabó, pe. Tienes que pedir. De repente hay, mira, hay arroz con po, arroz con chancho, lomo, todo. ¿Por eso? Ya vamos a arroz con chancho. A ver, señorita. Señorita. Pero primero pregunta la sopa, señorita. Señorita, sí. Para recoger a la una de las tardes un arroz con chancho y la sopa. Sopa, sí. Pero no, no lo puede freír un chanchito ahorita. No hay chancho, Juan, me dice. Ya, mejor. ¿Por qué mejor, Juan? ¿Y el cepo, señor? De refresco. ¿Ah? Para decirle a la señorita de refresco. Refresco. Ay, ¿refresco qué? Cualquiera, un poco de agua con azúcar no pueden dar? No, pero ¿qué? Tienes un poco de agua con azúcar. Señor, tiene agua con azúcar. Hay agua, pero sin azúcar, dice. Se acabó el azúcar hoy día, Juan. Juancito. A ver. Muy buenas noches. De igual manera. Con ustedes te presentamos a Tito. Salúdalo, Juan, a Tito. Saluda, Juan. Mucho saludo, mucho saludo a Tito. Pero saluda, López. Ya, pues. Soy Tito. ¿Quién es Tito? Yo soy Tito. Ya. Pero tú sabes. Ya, bebé, mira. ¿Qué? 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 Hermano, escúchame bien. Hay cosas en la vida. Sí. Por ejemplo, tú sabes que mi Tito es mejor que tu Tito. Ya. Ahora, otra cosa que te voy a decir. A ver. Había uno. Yo estoy buscando un pata que tenga el sombrero blanco, Juan, para meterle más puñete. Porque, y con dos plumas azules, tiene dos plumas azules. Ve, Juan, ve. Me lo cacho, primero es la voz en el. Dos plumas azules, lo voy a reivindar. Ve, Juan, ve. Dos plumas. Pero revisa, revisa. Tú tienes las plumas azules. A ver, revísate, a ver si eres tú. Juan, no eres tú. Oye, revísate. ¿Acaso eres tú? ¿Acaso que tienes plumas azules? Ah, no, Juan, ¿te has confundido? ¿Estás confundido? Sí, plumas, ¿qué? ¿Azules no hay, Juan? ¿Acaso? ¿Acaso yo te voy a pegar a ti? Sí, pegarás un poco. Sube, Juan, sube, sube, sube. Sube, pe, medión. Me gusta tu media, pe, todo lo ve, mar. Es un todo, lo ve, pe, lo. Pero no jodas, pe, imbécil. Dime, ¿tú comes dinamita? Ya, te digo, no jodas y se acabó. Yo muero por un beso, pues. Pero la madre que te vea. Juancito, a ver, yo te pregunto. ¿Por qué minta a la madre? ¿Tú no has sido por el culo? No, yo, hablemos las cosas como es. ¿Tú no has sido por el culo? No. No, sí o no. ¿Tú no has sido bien? ¿Pero qué tiene de raro, Juan? Ahora, respeta, pese, hija. ¿Cuál hija con ch... Para el abuelito? No me entiendas mal. Ándate a la p... Para la posición, desde que amanece... Oye, pe, pero no jodas, pe. Yo le voy a decir a Pepe. A la p... Y Pepe va a sacar el látigo. Ahora yo te digo. Pepe tiene látigo con clavos. Respeta a Pepe, Pepe, Juan. Oye, famoso, ¿y qué tiene que ver con Pepe? Tú eres don peleador. Imagínate que los tres te agarremos ahorita. Ya, los tres me agarra, ¿y qué? ¿Tú crees que se vas a pegar? Ya, y... ¿Tú crees? Ya, mejor el brazo. Juan, yo te voy a decir. Los tres, escúchame, si te chapamos los tres, los tres te podemos asesinar. Claro, escúchame, yo te pregunto algo a ti. Tú no tienes 20 ni 30, tú tienes 75 años. Ya, ¿y qué? Yo quizá cuando tenga 70, de repente me van a pegar los chibotos. Pero ahorita pórtate bien. Porque ahorita yo estoy asado. ¿Por qué? Hay un pata que tiene sombrero blanco con una pita marrón que le metes puñete. Mira, Juan, mira, mira, Juan. No lo encuentro un día, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo encuentre, Juan, yo quiero que tú también me ayudes a meterlo. ¿Se acerra? Pero, Juan. ¿Tú eres seguro, pecheo? Ahora, yo te digo, Juan. Escúchame. Oye, deja de mentar. Oye, imbécil. La puerta tiene que cerrarse. Tiene que cerrar. Oye, todo está co... Todo te parece mal. ¿Tú eres si lo cierro o no? Hijo, escúchame. ¿Hijo? ¿Cuál hijo? Te digo hija, te molesta. Te digo hijo, te molesta. Si te digo viejo, te molesta. Dinosario, mira, toda la puerta tiene que estar así, ¿verdad? Mira, mira, hija. Así, ¿verdad? Cerradito. Por lo mismo. Porque pueden venir y... Ah, claro, mi foto está cerradito. Pueden venir a saltar, pejón. ¿Cómo está el tuyo, Juan? Pueden robar. ¿Cómo está el tuyo? ¿Quién? ¿Quién te cacha? La coche de tu madre, mal palio y la pu... ¿Qué es, Juan? Oye, vamos. Me quiero hablar de cojón. Deja de pelear, por amor a Dios. Dios, ¿estás ahí? Sí. Paciencia, Dios. Fuerza no. ¿Cómo es? Porque si no lo sangro. Mira, mira. Hermano, ¿te quieres hacer perjudicial? Mira, rata, eso. ¿Qué cosa? Los raguñabas. Ya vi ver si tendrías tocado. Sí, me cago. Eres una gatúbela. ¿Ve? ¿Qué cosa? ¿Gatúbela? ¿Te ha dicho? ¿Qué cosa es así? Salúdame a todos los seguidores en este martes, Juancito. Ya. Muchos saludos a todos los... ¿Qué? 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 Martes 8 de... Bien, no me lo... Saludos a todos los seguidores, Juanchi. Ya los saludé. Muchos saludos a todos los seguidores. Muchos saludos a todos. Que tomen su desayuno con el tío Juan. Que tomen su desayuno con el que va a tomar. El mago, yo. ¿Qué? Que ya empiezas la mañana insultando, Juan. Ay, imbécil. ¿Qué te dicen, mamacita? Yo te pregunto. Tú no puedes comer, Juancito. Esto está la p***. Juan. A ver. Quisiera darte, pero no puedes. ¿Por qué? Ya está, pero ¿y qué? No, pero no te molestes. ¿Por qué me molestes? Antes yo te acuerdas que te daba mucho. Ya, no, yo te digo, cómelo nomás y ya se p***. No, sí, pero no te molestes. ¿Por qué me molestes? Porque veo que te quieres ir. O sea, yo quisiera darte, créeme, que yo quisiera darte. Pero después pago pato yo, pejora. Después imagínate ese potito para estar limpiando todos los días. ¿O te gusta que te limpie tu potito, Juancito? Ahora. ¿Te gusta que te limpie tu potito? Que te metamos en la manita. ¿Te gusta que te metas en la manita? Para limpiarte el potito, tengo que abrirte la nalga, ¿no? ¿Te gusta? No, si no, te da vergüenza. Entonces no te voy a estar dando todo lo que toma un hombre, p***. Ya, hombrón, ya. Claro. A lo que él comienza a hacer fuerza. Ya. ¡Pla! Yo le rompo todo esto, güey. Oye, ¿así o no? Sí, sí, sí. Pobrecito, arcoilito. Cuenta una hora de cómo lloro. A ver, cuenta tú, p***. Yo no sé bien lo que o no te cojones, hermano. ¿Qué pasa que tú no tienes historias como yo, p***? ¿Cómo te le p*** yo? Yo no hablo de gozada, p***. Yo soy aniquilador de viejito. De viejito. Ya, saca la sala de la calle y aniquilé a mí, hace el intento, p***. No, es que sabes por qué yo los aniquiló cuando ellos se portan mal. Ya, ¿está bien? Cuando se hacen popó en el pantalón, yo los aniquiló. De frente a la mamá, paquita, viejito, tú muy c***o en esta, p***, 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 puro cerebro. El verdadero, el verdadero aniquilador es de la frente para arriba. ¿Tú crees que el verdadero pistolero es de la frente para abajo? No, mírame a los ojos con chatumare, mira de dónde vengo. P***, m***a. Ya, ya, terminado. Cuenta otro lo de ese, ¿cómo hay ahora? No, yo te quiero, cuéntale mis historias, p***. Bueno, lo que te está contando es neto. Ya está dentro. Hace un poco, viejito se c***o en la calle, fui a su casa. ¿Qué pasa aquí de quién es este viejo? De acá, de este pato, sí. Y todavía el viejo se puso salsa, la señora me dice, ya no sé qué hacer. Tranquilice ese señor. Bueno, saqué la treinta, la cargué. Viejito, despídete. Mentó a la madre, por más creado, p***, en medio de los ojos. Ya, sí, sí. Ahora. Cuéntame, cuéntame cómo hay ahora. ¿Por qué yo te voy, Juan? No, porque es pistoleo, pues. Espérate nomás que te portes más. Juan, tú no le tienes miedo a este pato, ¿no? Yo no tengo miedo a nadie, hermano. Oye, yo no estoy diciendo que me temas. Ya. Pero espérate nomás. Por eso te digo, pórtate mal y que me llame uno de tus familiares. Ya, ya. Tengo un viejito, no sé qué hacer, aniquilador. Voy yo. Ya, pero ¿por qué? ¿Quieres bajar a pelear o qué? Lo que quieras. ¿Tú, tú, por qué? A ver, yo te pregunto. Escúchame, cuando uno conversa, tiene conversación fluida. ¿Tú por qué te enfadas? ¿Por qué hablas babosadas? No, yo estoy diciendo lo que pasa. Mira, esta radio que tengo acá. Era un viejo bollo. Antes me arraguiñó acá. Por manquilado también le dije dos pepasos. Ya, ya, pepero ya. Pero no entiendo por qué. Ya, te digo. Cuando tú me cuentas tus historias. Te estoy escuchando. Tus historias. Te estoy escuchando, no. De la bayoneta. ¿Qué te digo? Te estoy escuchando, no. Pero tú te enojas. ¿Por qué me van a dejar? Sí, te enojas. Yo soy bravo. Mira, bravo, vacúnate, pibesos. No, firme, yo. De repente tú te crees. Pero ya no eres. ¿Por qué? Yo te pregunto. No, escúchame, cálmate. Estamos teniendo una conversación fluida. Como amigos. Tú antes has sido bravo. A mí me han contado que tú has sido peleador. Pero ahora ya no estás. Ya, ya, ya. Yo te soplo. Bájate, que te saco la c... Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Cuéntate para seguir conversando. Me vas a malograr la perilla, pibes. Oye, baboso, usted, que tengo que abrir, pibes. O sea, que me voy a andar en el pantalón. Mira, te te compro bien. A la concha de madre, pibes. ¿Quieres brindar? Juan. Sí. Ya, ábrele, chiva. Mira, enséñale cómo se abre, pibes. Te voy a enseñar un paso nomás. Dos pasos nomás. Ya lo hice, ya. Primero paso, segundo paso. ¿Qué? Igualito lo hago, pero no abre, pibes. A ver, hazle un poquito. Mírame. Ahí está, pibes. Ahí está, pibes. Ahí está. Ven, yo no quería abrir. Ah, ya está, está portando mal. Es que Juan, ¿sabe qué pasa con la puerta? Sí. Cuando ve que una persona se está portando mal, ella no lo deja ir. Entonces, ella quiere que del carro se vayan en paz. Ya. Tranquilo, por eso. Tú trata como si fuera tu esposa la puerta. Acarínciala. Ya, ya, ya. Ya, mi amor. Anda, orina. Machu, che, madre. Juanchi. A ver, a ver. Ese polo que tú tienes puesto. Sí. Pon silencio. Silencio, petícico, todo. Ese polo que tú tienes. Quizás tú no logres saber la historia, pero yo te la voy a explicar. Ese polo que tú tienes. Sí. Tú ves una cara, mira, en el pecho. Mira, ¿qué cara es? Es un mono, ¿no, Juan? Es el King Kong, ¿sí o no? Es King Kong. Ya. Ese polo yo lo tuve en Amazonas. ¿Y ahí? Yo lo tuve así calato. Entonces, yo lo chapo el polo, me lo pongo aquí en el hombro. Y lo veo a King Kong cruzando. Ya. Entonces, me queda mirando, pero... Yo normal, yo camino porque yo soy rata, pero yo soy bravo. Mírame cuando conversemos. Mírame, espérate, hecho. Entonces, King Kong le digo, ¿te puedo tomar una foto? No quiso. No, no, me dijo. Por favor, no me hagas que me saque el polo, le digo. Entonces, no, que no quiero. Juan. A ver, a ver. Nos trenzamos, papá, papá. Todo como no quiso, y como yo le saqué tanto a la mierda, Juan. Ya, ya. Le metí un hachazo así, le moché el cerebro. ¿Y qué hice? Le agarré su cabeza y le estampeé ahí así. Y ahí quedó, mira. Ah, por eso hay un mono ahí. Cualquier persona que te... Tú no sabes la historia, porque tú eres cavernícola. Entonces... Pero cavernícola sin... Sin insultar, con todo respeto, con todo respeto. No. Con todo respeto. Yo no estoy faltando a nadie. Ay, ay, está bien. Con respeto, dile, Juan. No, pero me quiero agarrar el cojudo. No, entonces, Juan, tú tienes que sentir orgullo porque ese polo... ¿Por qué? Porque ese polo es... Mira la cara, pego. ¿No lo ves todo asado aquí en con ahí? Mira, a ver. Ya, ¿qué tiene que...? Porque la agarré así... ¡Pum! Lo estampé en tu polo. Lo elige. Acuérdate. Ay, no más, no más, no más, no más. Con respeto, con respeto. Con todo respeto. Ay, me lo amigas, baboso. Tanto que... Si saco la coj** malo, con respeto, Juan. Con respeto, Juan. Tú eres para mí. Tú para mí. Tú. Tú hablemos de tú para mí. No te enciendas. Tú sabes, no más, Juan. Eres un simple mortal. ¿Y tú qué con el Dios? Él. Son... Escúchame, yo te voy a hablar. Yo te voy a hablar un poco de mi persona. Yo tengo tres millones de años aquí en esta tierra. Yo te he visto nacer. Yo fui el ingeniero, como te conté una vez. Déjate decir ya. Escucha y terminar me habla. Yo lo... Ok. Yo fui... Yo fui el ingeniero que lo construyó donde tú naciste. Ya. Yo te lo... Yo lo presenté a tu mamá, a tu papá, a tu mamá, para que... ¿Ya? ¿Me entiendes? Yo fui el cupido, pego, weón. Yo. Tú estás al frente de un pata. Escúchame. Ahora. Mira, a ver cómo se... Orina, ¿te compro tres? Ya, dale, que se orine, que se orine, que se orine, chiva. Bájalo, que se orine. Pero ve lo que se orine, porque si no orina... ¿Yo qué? Anda, querida. Saca tu mano de ahí. A ver, anda, orina. Quiero verte orinar, a ver. Saca tu pajarito, Juan. Concha madre. Se te ve el culito. La concha madre salió mejor. Te ha rozado, Juan. A mí no te sorprendes. Oye, oye, anda, orina, anda, orina. Cuidado la puerta, la puerta, la puerta. La puerta, peyuca. No, me cierran la puerta, sí. Yo te he dicho ya. La de... tierra, Juan. Orinando, gente, no puede enfocarlo. A ver. Juan, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? Asegúralo, porque puede bloquear. Sí, gente, no puede bloquear. ¿Puede chido o no? Una vez, Juan, de una vez. Todos los que quieran entrar al grupo. Todos los que quieran entrar al grupo, man. Ya, beba. Pero tú, o sea, te... no mandan nada no le hagas caso Juan habla acá con la gente no te enojes Juan ¿qué hacía los domingos cuando tú eras joven? ¿no te acuerdas Juanchi? ¿pero no salías con tus causas? ¿dónde te ibas a atonear? Juan, ¿en tus tiempos era la discoteca Vertis o era antes de esta vida? ya existía el maricón o sea que esa discoteca era antiguasa Juan, iban buenos culos pero el pata si era bollazo ¿cuánto te costaba una chela antes? ¿15 lucas? de repente ah no, menos ah este estaba más barato claro, más barato este estaba 2 soles seguro ¿cuánto estaba antes de la chela Juan? ¿20 céntimos? no 2 soles 2 soles 3 soles ¿ya ves? ¿ahora cuánto está en la chela? no sé, no tomo no sé ¿yuka a ver dónde vas a hablar? ¿yuka cuánto está? no sé yo no sé yo no salvo ahora nadie sabe el precio Juancito a ver ¿y hay gente tan estúpida Juan? sí que va a una discoteca que va a una discoteca Juan a sorprender a las flaquitas con un pico de 300 y el siguiente día no tiene ni para comer Juan ¿qué opinas de esos chibolos tú? que están mal pues no, porque no lo han hecho pero se puede hacer bien no Juan o sea hay hombres que chambian toda la semana Juan Padre se ha tomado ¿tú eras así o no? no, pero al menos controlas mi dinero ¿a tú sí lo sabías controlar? ¿por qué? eso vivía yo claro pues Juan imagínate que hay chibolos que puta trabajan en lo que sea pues ¿no? ya ya Juan y un fin de semana todos se lo revientan con la flaca y así todas las semanas se pasan comiendo arroz con huevo ellos felices Juan y después se quejan que no tienen plata Juan y todos lo paran gastando en chela pero ¿tú eras guarapo o no Juan? tu madre dice ¿cuándo no? ah, pero no eras no eras borracho y cuando te metías tu borrachera ¿era un día o días seguidos? un solo día ¿para qué te vas tomando a cada rato? a solo un día no más guachito pero gastabas bien ¿y cuánto te gastabas un fin de semana Juan? hermano ¿sabes qué? con todo respeto pero yo no voy a dar ¿cuánto gastaba? no, está bien no me acuerdo no, por ejemplo por ejemplo 300, 400 un sábado ¿sí? ya está bien anda para eso también robaba como merda ¿qué cosa Juan? ¿qué robabas? sí, pero animado tú me contaste ayer que te fuiste a la iglesia de allá de Tauca y te robaste algo anda cuéntame cuéntame no, cuéntame para que escuchen ¿qué roba? cuéntame para que escuchen ayer me contó ¿verdad? no me acuerdo a ver, cuéntame que fuiste a ver, cuéntame ¿por qué no contaron? a mí me contaste ayer Juan solo cuando no estábamos transmitiendo ya me contaste cuéntate esa historia para que escuchen tus amigos mis amigos mis amigos ¿qué historia? la de Tauca que te fuiste a la iglesia y te agarraste algo chiquito así ya pe Juan no te faltes qué burba puta que Juan eres pegado yo quería que esa historia le cuentes a tus seguidores ya Juanchi pero cuéntate Juan en Tauca Juan cuéntate a ver ¿qué pasó en Tauca? cuéntame que fuiste a la iglesia y te agarraste que te llevaste animales también me dijiste animales imbéciles tú me dijiste que también te llevaste un par de animales a tu pueblo animales imbéciles ¿cómo se llama? las figuritas ah las figuritas ya cuéntame ¿cuántos años tenías? ya no esperaba de chivolo chivolo ya y fuiste a la iglesia Tauca a la iglesia y me llevé dos, tres animalitos pero cuando estaba en mi casa digo esta güey ¿qué cosa es eso? lo llevé al joven como tenía un pata que hay joven a la vuelta de mi casa lo llevé y hoy vamos tú no sabes este es solo me dice ah no y yo cuando me dijo solo está cojo va a hacerlo esta coche si hay un montón van ahí en iglesia y cualquiera se lo puede llevar así que me dijo ¿de dónde lo has sacado? bueno le contesté me le dije sabes qué he ido a la iglesia y he visto como había bastantes me tiraron tres a los hijos oye y Dios también dice eso tiene que decir oro ¿cómo va a ser oro? le digo tú estás hablando cojones oro es mi animal me dice yo soy joyero así que me fui a otro joyero y digo por favor quiero que me que me haga sobre el nariz este este solo me han dicho que solo así que se metió a su a ver a su oficina salió y salió medio medio cojudo oye y Dios he sacado estas religias yo no sé si eran religias o no pero en la iglesia hay un montón y me las enseñaron tres y dónde salen los otros dos los de mi cuarzo anda tráelo oye le digo ¿sabes qué? me he sacado de cojudo anda y lo sé que anda más ¿qué? no me digo tráelo para ver si la misma cojude le traje uno más oye y Dios le ha sacado ahí en iglesia hay un montón le digo como que en iglesia es posible hay un montón de cualquiera pero y que y te lo compró me lo compró ¿a cuánto Juan? la cual me dio o sea yo tenía esclava reloj todo de oro y me dijo no te voy a cobrar nada de lo que va a hacer mi trabajo pero déjame estas cosas me dijo yo te saqué mi cuenta y dije como esta cojude se está botado ahí y dije te lo dejo para no pagarle el billete ya a él lo cambió por este pero pasó tú lo cambiaste eso por cadenas sí y y de ahí como a los minutos a las horas me cae la policía a mi cuarto anda llegaron las pitas le digo qué pasa no me dice esas cosas me dice quién te ha dado que para mí no me da nada en la iglesia hay un montón ¿cuál iglesia? en Tau Caligo hay una iglesia y todos los animalitos dicen que dicen que solo solo me dice un tamale que yo me quedé cojudo y te procesaron o qué Juan sí me sentenciaron a mí anda ¿te carnearon? sí me carnearon ¿cuánto tiempo? ya limpia pero la cosa es que estuve en gala pero poco tiempo seguro Juan un mes seguro un poco un par de semanas Juan pero ahorita la iglesia está todo de oro ahorita sí justo estaba hablando ayer con un causa y él me comentaba que había servido allá sus primeros sus primeros años ya estuvo allá en Tauca y me contaba de que toda la iglesia Juan es de oro 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 no toda la iglesia no pero los animales que representan a los animales eso todo es oro todo es oro y dice que allá la gente tiene sus tradiciones de que cuando es la fiesta este si tú tienes si tú tienes bronca con alguien vas con máscara y te sacas la mierda con otro o no sabes eso no pues así con todo no más bien la gente que está ahí riéndose que manda el chinchín claro no llega nada no llega nada ni un pepe como siempre hoy día me mandaron la foto de un bebito ay muéstralo que bebito un bebito hoy día mire este bebito mire ese bebito mire ese bebito de quién es esa cara 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 eres tú como tú eres un bebito eres un bebito tú te ves así cuando reniegas cuando te haces tu caquita escúchame cuando haces ucaquilla así te ve de nuevo dice la gente de nuevo mire ese bebito no te la sacaba es un bebito es un bebito ese bebito ya está se va a ser ese Calvin dice ah eso va el cabuzo será mía será mía si dice la canción pedazo no mientes tanto a la madre eso no es manosear juan improvisando vamos improvisando con la letra que me van a quedar arriendo me despido del jabalí con sombrero más conocido como gato viejo de ti no están hablando están hablando de ti tú te amas jabalí ya ya reacciona pulga vieja saluda ya ve Juan no ve ya que le Juan no te hagas Juan tú te llamas pulga Juan tú te llamas pulga a ti te dicen pulga a ti te dicen tío Juan a ti te dicen tío Juan tío Juan acá te dicen pulga viejo ya ve Juan ya tranquilo ya sabes que tu nombre ya pe y chiste yo que eres hombre ves mi tío Juan el más bravo es chimbote tranquilo es mamás ve Juan que cosa dale la mano mira como lo tienen no me estás dando la mano imbécil mira mira como lo tienen Juan mira como yo hiere sus sentimientos no va a llorar tú te sientes bien haciendo llorar de la gente oye imbécil él está haciendo de su cojudeza yo tendría solamente te da la mano y bien no le da la mano y se pone a llorar mira vaya nomás Juan que pasa no pasa nada que quiere ese RP míralo Juan míralo perleche saluda perleche hermano perleche que te dejó el c***o con leche a tu mamá también a tu mamá también bravo aplausos aplausos Juan la gente dice hoy día pueden hacer un cante de cumpleaños solo una ya puede ser puede ser ayer hemos cantado un cumpleaños hoy día uno y sacan clip cambio de cámara no la cámara todavía está bien gente yo veo que se ve bien quieren el 20k todavía no hay más hola Juan soy el sabo a qué hora vienes para sobarme el c***o veste eso me ha creado Juan el sabo te va a meter palo ya conmigo Juan deja de insultar que se ve c***o tú crees que insultando se ve bonito quién te está jodiendo si te jode ya está bien con tal que tú no reacciones mal claro p***o ese Juan piensa que puede con todo ay baboso yo no pienso sino que puedo contigo tú puedes conmigo baja del carro no te quiero enterrar tres metros abajo Juan cuando saque el palo oh Juan con un meñique con las manos como lo ha dicho él me dice baboso yo le digo vivoso ah porque es vivoso él es vivo ¿a dónde va a jugar? a ver baboso de que de nuevo Juan ya baja baja Juancito ahí atrás no va ahí atrás se compra un water orina en el pozo ciego ya oh Juan ahí hay un pozo ya anda este p***o ya anda Juan anda zapatilla atrás hay un pozo huevón mire 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 atrás del carro hay un huevón mire 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 total no ibas a mal mire que se bañe primero metale el puñete Juan así leo así leo con la concha de p***o te negociamos habla p***o a cobrar con p***o d***o a ver la moto es así va jajajajaja mi niño me cae el palo pero la p***a no tengo yo de la palo jajaja jajajaja es p***o jajaja Juan no te ha dicho nada ven ven Mi tío Juan, mandenle su chinchín Tengo que llevarlo al tres cabezas por su marido Ay, ay, ay Gordo, co*****, tu madre Te corres, dile, Juan Te corres, mal pali, la co*****, no Anda, chupes, chupame la p*** primero Buenos días, hermano Hermano, buenos días Hermano, buenos días Hermano, hermano, hermano Hermano, hermano Hermano, hermano Hermano, hermano, hermano Hermano, hermano Hermano, hermano Déjalo, hermano, déjalo, hermano Ya, chivo, asegúralo Ya, gente, no se vea rico chinchín Cálmate, Juan, cálmate Hoy día, es un día de armonía, Juan Y de paz, y de tranquilidad Juanchi Ya, baja, baja, baja Quiero harinar el bebé, ya, gente Ahorita sube, y yo ya hago el menú Ahorita Hermano Anda, orina, anda, orina Pero, ¿qué tienes? Aunque sí tiene la c*** Vas a orinar, pero Con la c***, así, bebozo No puedes ni destapar la gaseosa Y taquemos Hermano Hermano Pero mira Lo que quieras Vamos a visitarte Vámonos ¿Sabes qué no es temporada de mango? Yo quise hablar de más tío No, ay, este plátano Mazana, gratavía Este plátano, tío ¡Ay! ¿Qué plátano lo quieres? ¿Cómo te gusta la maricona? Juan, pero ese es un platanazo Con venas Es un platanazo Con venas, Juan Ya puede Pero, pero... Pero, ¿qué? Tú, tú estás pidiendo plátano Es un plátano Es plátano de Yacela, pe Juan Ya, no ves Deja de insultar Que nos van a bloquear Pe Juan Yo quiero hacer la terapia con el público Pe Juan Es ni vea Sí, gente, así es ni vea Juanchi De nuevo, Juan Si acabas de bajar Ya, ya, anda de nuevo, entonces Oh, Juancito, tu cabello es lacio, ¿no? Ya, tu madre Bonito, pe Yo también es lacio No No, 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 no te voy a que la boca Porque se va a los meses Y se se lobrada Ya, baja, baja, Juan Baja, Bajarino Pero baja a miccionar, pe Juan Qué ricas nalgas, eh Dice, qué cocha Oigan Juan, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Casi me rompe el choro A ver Me voy a romper el rojete, coche Pe Juancito, tú sabes que somos causas Juan lo ha robado conmigo, coche Deja de mentar la madre, pe Juancito Hay que hablar No te estoy haciendo ¿Qué te estoy haciendo? Mira, no te estoy tomando Mira, no te estoy tomando Ya, ya, ya Ya no lo molestes Ya va a escupir, coche Con la calle vamos a ofender Juan, deja ese pollo a un costado Ese, ese Ese, ese Juanchi Día a tus seguidores Que no se viende rico chinchín Para el menú, Juan Ya va a ser hora del menú De parte del tío Juanchi El más bravo y bravos Más rútico es rútico Ya, ya sabes, ya Que soy cabrón Que yo lo pongo La punta ¿Qué eres cabrón, Juan? Ya, ya Pero si tú estás diciendo Que estoy buscando la boca, pillota Ya, ya, disculpa, disculpa Juanchi, bueno La gente me está diciendo Que ya es hora del menú La última El último menú Ya, Juan, pásame la media, peo Yo te cargué Yo te cargué No, pásame No, pásame Escúchame, escúchame Dale, ya, media, pejua Ahí hay una media Juan, Juan, Juan Pásame la media Ya, pejua, te cargó Escúchame Cuál media, le cu... Escúchame Cuál media, le cu... La media pinga Que te voy a meter ¿Quién le hable? No, pejua, es que está con el seguro abajo Mira Esto, mira Esto, esto, esto Mira A ver A ver Está atascado, ¿no? A ver, a ver Allá está Allá Baja, baja, Juancito Y sube, ¿no? A ver, bebé Está mal de la próstata Todavía creo Asu, qué ricas nalgas, Juan Yo te pongo el cuaderno lloro Y asu, madre A ti no te estoy diciendo Juan, yo no, qué Ya, yo sé que tú me pegas Ya, pejua Ya, Juan Me vas a quebrar la mano, cu... No, pejua, me vas a... Tranquilízate, por favor Ya Tranquilízate Tú eres autoridad, ¿no? No Eso me decías que... Pero yo quiero... Tú me habías... Escúchame, tú me habías dicho que... Físico-culturista Ya, ¿qué tiene que ver? ¿Es cierto o no? Ya, ¿y qué? ¿Es cierto? Pero ya, sí, sí ¿En qué tiempo, pejua? Ya, no te la mierda por el pasado ¿En qué tiempo? Hablas, cuando seamos autoridad Pide... Yo soy autoridad, Juan Pide... Que te defiendan ante el pueblo Ya, pero no es mi problema Ya saben Pero yo soy autoridad Escúchame, pero escúchame Si, para... No! Pejua No te criades con esa Esa es de fierro, pejua Ya, 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 Juan mire cómo le pone está mal su botón está mal todo hace mal cómo vas a permitir que te pongan mal el polo tú también eres huevo bájame toda esa luna bájame bájame la luna mi amor te dice yo no pensé que eras así que juan que no eres juan que se te quema el arroz que te está acomodando hijo hijo de su mamá será no te muevas mira para allá mira para allá vivoso imbécil a mí no te me cuerdas flaco tú ya dices gordo imbécil o sea que ya vivotado ya pero es vivo ya 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 mira a ver el imbécil ya se acabó ya vivo ya de insultar yo te digo por qué me está la madre si te estoy tú eres vivo no vivo loco soy muerto con razón peor están peinando ya va a insultar mira ya va a insultar ya va a insultar este para peleando ay imbécil pero no me digas imbécil ya entonces la crisis ya vivo mira pero si tú le dices imbécil y él te dice vivo pero está bien o no eres vivo ya y por qué te molestas quién se molesta tú don vivo te voy a decir ahora ya ya baboso ya don vivoso tiene que comerte las palabras ay concha yo te concesabalgo entonces si ya por acá es 05 pues baboso ya vivoso pero Juan está bien que te tú le dices baboso espera espera ya sale a ver qué como si acaso yo les digo mira así como mi imbécil después me te pongo moca chido pero yo te digo mira tú ofendes tú ofendes tú ofendes tú ofendes y yo lo único que te digo vivo flaco vivo ya está bien Otamán ya está bien me ofenderás ves tú ofendes porque dices imbécil yo te digo ya vivo ya ya eres vivo ya eres vivo tú eres muerto no yo soy sano mongolito coche 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 yo soy mongolito ¿está bien? no sé si tú que eres así ya ya por eso yo soy sano pey yo soy lápiz yo soy mongolito tú eres don vivo pey ya y la concha de **** que es mira a ver oye perro te adquirís ese pey idiota pero eres vivo bro pero eres vivo pey según tú según tú eres el pendejazo que le pega a todo el mundo ya pey yo soy el sano pey el mongolo ya pey yo soy ese pey ya pey ya pey por qué te molestas yo no me molesto que menos mal que no te molestas como será que te molestas porque yo me puedo enojar y voy a sacar el latido y el perjudicado vas a ser tú entonces aquí yo los alineo papi yo los alineo y saco el palo entonces y a los envidiosos papi comenten nomás comentándonos no vas a hacer nada subiendo videos también no van a hacer nada el juan es el que te juan a ver listen to me and repeat with me when my mouse when the boca in the ciro saludo when the sound the hell out the faggy ya? que has hablado imbécil no te enseñó nada no me hables así pero no te enseñó nada pey a ti no entiendo nomás pero no digas no me digas imbécil pey huevo p***a ahora pe Juan repeat for me puchame a mi nomás y repite por favor Janet Suarez te dice empezó mi novela tío juan dígale a la perrita Macy que se decida por el Chony o por el Roberto ya está se acabó nadie se ha muerto por eso bueno la chica intenta decir que a su amiga le gusta la gapi entonces dile Macy Macy suelta la gapi suelta la gapi marita el Chony o el Roberto el Chony o el Roberto el Chony o el Roberto por el Chony puede ser por el Chony Eduardo Villantoite dice un favor háganle callampa en la nariz de Yuca p***a que p***o va a faltar más listen to me and repeat with me no no listen to me terminar frase y repite frase saludo para la facultad de ingeniería electrónica saludo para la facultad de ingeniería electrónica hey mira para acá la cámara acá te están grabando acá 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 está la cámara la cámara está ahí p*** Juan tu me estás dando la cara hasta que me la das para allá p*** Juan manda saludo para la facultad de escucha para la facultad de hay dos cámaras p*** hay dos cámaras p*** ahora estás ahí ahora está allá ahora tenemos dos cámaras ya acá está en américa televisión ahí está en latina escúchame manda saludo hey silent chiva Juan Mata dice mano hazla del modo de ustedes me alegra el sabo hace callampa con las nalgas de Juan jajajajaja con la concha d*** jajajaja que es? p*** que palo mía que pasta Kevin dice tío Juan un saludo me causa Rodrigo el otro día lo encontré jalándose con un directo tuyo o sea que se jala la tripa viéndote Juan ahora Juan que te dijeron tus amigos eres amor prohibido pues Juan hey silence Juan que te dijeron tus amigos cuando se enteraron que te gusta la GATI que yo creo que se me lo dije tu mamá p*** tenemos misa del padre que nos estas llamando El Padre de Italia, entonces nosotros debemos de ir a Italia porque nosotros tenemos que la voz es el pan de vino, de vino vino de sangre, siempre se multiplica cosas, ahora multiplicada cosa viene dividido cosas, y de dividido cosas sale redid cosas, entonces se dividen cosas divinas de chantio. Entendiste Juan? Ah, yo no entiendo supieras no. No, aquí tengo una putina de la misa. ¿Qué? Yo le digo que le gusta la misa. ¿Qué te da? La misa. La misa. No, dice que no metes madre porque en Italia la persona que menta madre corta la lengua. Corta la lengua. Corta la lengua. No metes madre porque si no corta la lengua. Corta la lengua. Corta la lengua. El nombre de Padre. El nombre de Padre habla bonito. Dame la fuerza para cortarle la lengua. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Abra con la boca. Espera, espera. No vas a poder porque eso está pegado. A ver. A ver, Yuka. Ahora Yuka se ajefe porque su cuenta ya está subiendo seguidores. No, hermano. Y ahí le voy a explicar qué pasa con Yuka. Juancito, ¿qué puedo hacer si mi amigo me apuñala y habla mal de mí? Puta, aléjate, hermano. ¿Sí o no, Juan? Hay que hacer hablando por el pueblo, ¿o no? Hey, silent, repeat with me. Saludos a todo el elenco. ¿Qué dice el Sabo de hacerse famoso sin querer? El Sabo es mi hijo. El Sabo no tiene culpa de nada aquí. Escucha lo que dice el chico, escuchen. José Cabello dice. Estoy pasando por un mal momento en mi familia. Mi mamá falleció de cáncer. Y ahora mi tía tiene cáncer al pulmón. Mira, Juan. Escúchame. Nosotros hacemos solamente para esa gente que la está pasando mal. Mi mamá ha sentido pesame, hermanito José Cabello. Que Dios te cuide. Que Dios te dé fuerza para superar esta... ¿Cómo se llama? José Cabello. Ponme música y apetícico. También te acepta la recontra hueva. Tu tía tiene cáncer al pulmón. Yuka tiene cáncer al hígado. Entonces estamos pasando momentos iguales. Puta madre. Y nada. Decirte de que... La vida es... Hay que reírse. Hay que reírse de uno mismo, Juan. Es que abuso. Y nada, pero Juan. Entonces... José... Ey, ey, ey. Estamos en un momento... ¡Ey imbécil! Usted... Ya... Ya me está matando. Este pato. Ya, subí la mano, baboso. ¿Usted me golpea? 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 Si se quiere, es muy frío. ¿Usted me golpea? ¿Usted me golpea? Ay, no. ¿Usted me golpea? ¿Usted me golpea? Ese es azotar, Juan. Uy, ¿tú eres? Juan, tú eres hombre, mujer. ¿Cómo te va a doler? ¿Cómo te va a doler eso? ¿Te duele? No. Ya, ¿por qué me pegas? Si tú eres un caballero. Ese es un caballero de bien, huevón. O sea, que si yo te hago así, te va a doler. Ya. No, pero eso no es golpear. O sea, Juan, que si yo te hago así, te va a doler. Ya, ahora, ponme otra musicatilla. Yo le cabro. Juanchi, un saludo para Carlos, que ya no sale con sus causas porque tiene flaca. Veste, malcriado. ¿Usted qué podemos hacer con ese pata, Juan? Que me pesija. Hay lo que quiere, es tu mano. El tío... El tío tiene delay. Juan. El tío recibe información después. Tú tienes que dar los consejos, pepada. ¿Quién es el más mayor de los tres? Ya, yo. Claro, pues, Juan. Saludos para mi perro que se llama Juan, dicen. ¿Y la concha de qué? Pero tendrás un perro... Ya, pero también, y yo lo... ¿Pero por qué le metas a la madre? Al perro le doy metas a la madre. Ay, al perro, al perro. Juanchi, eras pisado de chibolo, te preguntan. ¿Qué? Eras pisado de chibolo. No, ni de viejo tampoco. No, Juan. Ah, nunca fuiste pisado, Juan? ¿No te dejaste llevar ni por ni una mujer? No. ¿Por un hombre? Por la c*** de mi madre. ¡Preguntas, pep! Juan, te preguntas. ¿Tú no has tenido amigos? Te pregunto, ¿tú no has tenido amigos? Ya, pero lo pisado yo, a mí ni nadie me he pisado. Ah, huevón. Todo hombre, en los brazos de una mujer se vuelve un bebé. Por más que... Ya, pero... No hablan de ninguna mujer. Yo te apuesto, que ahorita si tú tuvieras tu flaca, chibolo, la flaca te manda. Ya. Papi, la comida está a cena. ¿Estás lista? Ya. No, tú por más macho que sea. Te volteas y dices, papi, te espero. Te vas así. Corriendo. Todo hombre, en brazos de la mujer que amas es un bebito, entiéndelo. La mujer nos manda a nosotros, huevón. El hombre nunca va a ser. Tú dirás, si tú lo dices, ya lo dices por de la boca para afuera. Ya. Pero todo hombre es un bebito, huevón. Yo he visto llorar a grandes héroes, como chivas. Como chivas. La chiva llorando. Lo vimos. Lo buscas también. Entonces. Todo hombre, en los brazos de la mujer chiva. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya, ya. Pues, señor. ¿Qué pasa? Estaba hablando bonito. Mira, mira. Acá, ve. Mira, está roja. Está roja, Juan. Mira. Mira, mira. Ya, Juan. Te estoy diciendo, pe, huevón. Me has jalado así, pe. Y aparte pegas. Y aparte pegas, don peleador. ¿Ya ves? Ve, ya comenzó, ya. Oye, imbécil, no jodas, pe. Te cállate. Ahora, escúchame. Saludos para Juan Cárdenas. Saludos, Juan. Ahora, Juan Ticona me dice, gracias por tantas risas. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Gracias, Juan Ticona. Gracias, hermano. Gracias a todos los de verdad. Ester te dice, saludo a Mariño. Yuca, tú cállate. Saludos a Mariño. Yuca, tú cállate. Es verdad que el tío Juan en el ejército hacía globos, pero en vez que le metían un puñete, le metían latigazo. Sí, a tu mamá también. Dice Ronnie Ronaldo Choque Rodríguez, cuando te enamoras fuiste. Así tú estás enamorado, pero tú sabes que el bebé que esperas no es tuyo. Así es la cosa. Pa' chico ni maldito. Juan, mándale un abrazo así, ve. Ya, un abrazo muy especial. De parte. De parte del tombo. Mira, vele, vele. Mira, Juan. ¿Tiene algo de malo? De parte mía tienes que decidir. Ah, tú eres tombo. ¿Tú eres policía? Sí. Tú eres policía. Ya, pero es retirado. Es collar, es collar. Tú eres brigadier. ¿Tú eres brigadier, Juan? Ahora, hay que hablar sin pe... Hay que... Mira, ve. Hay que hacer algo otro. A mí sí me quema, pero por gapping. Ahora qué digo. ¿Tiene algo de raro? ¿Tiene algo de raro? ¿Tiene algo de raro? No tiene algo de raro. Sí, sí, normal, que se se fue en el culo. No, me duele. Quiero muerto por eso, Juan. Sí, gracias por el patito. Cuac, 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 cuac. Encontró el patito Juan. Cuac, cuac, cuac. En la esquina del Zawán. Cuac, cuac, cuac. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Encontró al patito Juan. Cue, cue, pum. Su estrellita. Es por escuchar la canción, Juan. La canción del patito Juan. Juan, ¿qué dice la canción? Por favor diga que no se vaya de mano. Siempre llegan al pincho. Juanchi, te hago preguntas de matemática al toque. Juanchi, 2 más 3. 2 más 3, sí, sí. 3 más 2. 2. 3 más 2, igual. Igual. 5 más 7. 7. 5 más 7. 12. 12. 12 más 12. 24. 24 más 24. 48. 48 más 48. 46. 6. Ah, la concha de eso. Bien, Juanchi. Jajaja. Bien, Juanchito. Juanchi. 6 más 7. 6 más 7. Sí. Célese, pues. Mientras mamá mamá me crece. Ve. Ve, no le hagas caso, Juan. Así son, lo voy. Yo no le hagas caso, no le hagas caso. Malico, mira la concha, t***. Juan, ¿qué opinas de la nueva juventud que se está enamorando, Juan? Es su problema de ellos, con esto. ¿Qué tiene que decirle, Juan? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? Juan, por ejemplo, yo estoy enamorado. ¿Y ahí qué dice? Pero me he enamorado de una monjita, Juan. ¿De a mí, hermano? ¿Sabes qué? Es que esa vez fui a su iglesia y me he enamorado de una monjita, Juan. Pero si las monjas no pueden tener... No pueden tener... No pueden tener... No pueden tener... No pueden tener relaciones. ¿Las monjas? ¿Cómo sabes, Juan? No, Juan, ahora estás hablando de las hermanitas, Juan. Hay locuras que nosotros... ¿Con la paga? ¿Los curas? Sí. De repente se van a las conejas, pelo oscuro, Juan. Son caletas, ¿no, Juan? No llevan nada, ¿eh? Son satanes. Son caletas. Ah. Son caletas. No, pero ¿sabes qué? Le mencionan a la monjita y se percibe el imbécil que se percibe. No, Juan. No, Juan. No, Juan. No, Juan. ¿Te vas a ir a Lima, dice? Ah. ¿Te vas a ir a Lima? ¿A qué? Igual como te fuiste a Trujillo. ¿Vas a irte o no? Depende de ti, Juan. No, si... Si... La institución manda. Yo lo dependo de ti. Ah, la institución. La institución. Nadie dice que? Nadie dice que? Nadie me acepta. Ah, yo pensé que me decía, nadie me centra. Nadie me acepta, Juan. Ah, yo pensé que yo escuché, nadie me centra. ¿Tú quieres que te haya centré? La concha de... Deja de insultar. Ya tú no seas imbécil, pero vamos. No, pero la gente quiere con alguien de peso. Dice, rompe, rompe. Si la gente me dice, rompe, rompo. Yo rompo como Fútbol 5, me causa. Sigan, Juan. Rompe, 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 Juan, rompe. Me voy a romper la boca por baboso. Hermano. Ni de mi dog. Juanchi. Coño. Juanchi. Cabro. Y la concha de su madre, que? Juan deja de insultar, pe, Juan. O sea, ellos no dicen eso. ¿Por qué no le dicen eso? O dejen de insultarlo a mi tío, Juan, pe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juancito? Madre, carajo. Nada, sino que babosos de mierda hablan con con él. Y cuando yo hablo, cabro, ese cabro. Ya han gritado, Juanchito. ¿Qué? Pero, Juan, ¿tú eres? ¿Quién? ¿Ves? Este cacha. Juan, ¿pero tú te consideras lesbiana? Pero es una pregunta curiosa. Ya, pe, Juan. Yo solo te he preguntado, ¿no? Nos pueden bloquear la cuenta, pe, Juan. Calma. Calma, te pe. Hermano, te voy a poner la cara en la cara. ¿Hermano? Ya, ya, me disculpa, Juanchito. No me golpees, pe, Juan. Si yo no te he hecho nada. La paz, pe, Juan. La paz. La paz. Tú eres mi causa, pe, Juan. Yo no quiero discutir contigo. Yo menos. En mano. Ay, ay, ay. Así, grítale, Juan. Grítale. Ay, 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 ay. Juan, a ver una sorrisita. Así, Juan, miren. Juan, así, miren. Juan, así, miren. Juan, pero... Ja, ja, ja. Ya, pe, Juan, una sorrisita. A tus seguidores les gusta tu risa, pe, Juan. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ya, pe, Juanchito. Una sonrisita. Para que tus seguidores te manden el chinchí. Entiendeme. Entiendeme. Ya, estamos haciendo jodas de dos. Pero una sonrisita, pe, Juan. Juan. ¿Puedo la pata por la cara? ¿Cómo? Se le hace por la pata por la cara. ¿La pata por la cara? ¿Cómo me vas a levantar la pata por la cara, Juan? Yo no te juego así. Yo no te juego así. Discúlpame, entonces. Si te he ofendido. No. ¿Te he ofendido? No, añoco. Tú hablas conmigo, Juan. Tú hablas conmigo. ¿Te he ofendido? Nada. No me desconcentren a mi jugador, pe. Estoy hablando bacán con Juan. Gente, pasen por el rico chinchito. Hay que saludarlo. Hay que saludarlo. Juan, pero tienes que respetar las ramas, pe. Juan, tienes que respetar... La presión tiene cuatro pitas. A ver, tú sabes de plano mayoría. ¿Qué es cuatro pitas? La mayoría. ¿Y dos pitas? Teniente. ¿Y ahí qué? Y una pita, Juan. Una pita. Es de su oficial, pe. No. Pita es para los planas mayores, pe Juan. Y de planchas, pe Juan. Pitas son las planchas. Juan, ¿cuántas pitas es...? Yo tengo dos pitas, pe. Yo tengo una pita nomás, Juan. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Pero qué dice ahí? ¿Pero qué dice ahí? Teniente, no se dice. Juan, y yo que tengo una pita, ¿qué sería? ¿Oficial? Nooo. ¿Antes de teniente, qué está? Antes. Alférez, pe Juan. Alférez. Alférez. Después de teniente. Después de teniente. Capitán. Ahora escúchame. Ya. Yo en diciembre voy a tener mis tres pitas, pero dame la mano. Ya. Entonces tú conmigo tienes que hacer línea. Ya. Porque ¿sabes por qué yo te voy a chalequear a ti? Mientras que tú estés con las pitas, yo... Oh, mano. Yo cuando estoy por el centro, mando a mi liebre, que es acá mi ocho. Ahí estoy donde es mi liebre. Lo mando. Yucachá para la nave, pum, mi liebre. ¿Sabes que es liebre o no? Saludos para llegar a Castillo. Ya. Lo mando a mi liebre adelante. Liebre, ciérrame el pase que va a pasar a las planchas. Entonces, para nosotros irnos a Nuevo Chimbote, cuando tú quieres cagar, yo cierro, pum, cállete. Pa, pa, cierro, cállete. Y, pa, pasa la plancha, pum. Ya. ¿Por qué crees que el general, cuando pasa de Chimbote a Lima, cuando quiere ese? Ya. Las liebres, ¿cómo están? Cerrando, cállete. Ya, ya. Así cuando yo paso, pum. Así. Cuando la... No, 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 no. No, 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 no. Acá tú estás con una plancha. ¿Cuál plancha, baboso? Estás con una... Si hay planchas, vas a ver, Carlos, pum. Pero dime. Yo te pregunto, papi. ¿Qué voy a pelear contigo? No. Yo, ¿sabes por qué? Mira, dame tu maniquiera. Escucha. Ya, tú me pegas, escúchame. Dame tu maniquiera, escúchame. Tú me pegas, ya. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo te quiero. Ya, pues, ya. Pero, escúchame. Mira, soy malicón. Escúchame. Escúchame, Juan. No discuta, pues. Pero, ¿por qué discutas, si lo único que te estoy diciendo es que yo te quiero? Que te quiero. También te quiero, pero, cállate. Pero, mira cómo habla. Mira, estás serio, Juan. Estamos hablando. Yo me estoy abriendo el corazón para ti, vos. Ya, ya. De una ráfaga, nomás yo te quiebro. Escúchame. ¿De una ráfaga de qué? ¿Ráfaga de qué? Dijo, Juan. Escúchame. ¿Sabes qué? A los imbéciles. ¿Pero ráfaga de qué? Si tú quieres pegarme, pégame. Ahí está mi cara, golpégame. Pero, yo sí te voy a dar besos, así ves. Ya, y qué? Tú me golpeas, yo te voy a decir. Ya. Porque es un ser amoroso. Yo te quiero, pego. Ya, está bien. A ti te ve como un bebé, peguado. Yo soy Pepe el bueno, pego. Pepe el bueno, ya. Sí. Entonces, hermano. ¿Hermano? ¿Hermano? Ni de mi perro. Ni de mi Juan. Yo te voy a decir algo así como pata. Ya. En la chamba, a mí me dicen aniquilador. ¿Qué? Aniquilador. Ya. Papi, yo paso por ahí, a mí nadie me puede dar Juan. Pata que me vea los ojos. ¡Bum! ¡Zapatilla! Nada más. ¡Zapatilla! Pero contigo es distinto, pego. ¡Mmm! Yo lo único. Es concha de ****. Mírame, mírame, mírame. Escucha, ya. Escúchalo. Al parido concha de ****. Si te saco la concha de ****. Eres como hombre, como sea. Escucha, escucha. Escucha las pitas primero. Escucha las pitas. Yo lo único que te quiero decir, papito. Te portes bien. Yo te voy a dar vida, amor. Yo te beso todo si quieres. Porque te quiero, pego. Dame la mano. Ya. ¿Tú me quieres o no? Ya sí te quiero. ¿Cuánto? De 1 al 10, de 1 al 10. De 1 al 10, dime. De 1 al 10. De 9. Ya, pero yo también te quiero. Si a mí, Juan, de 1 al 10, ¿cuánto me quieres? Nada. Y a mí, Juan. A ti peor, güey. Por lo ñoco. Mientras tú estés conmigo, no te va a faltar nada. Mientras que estés conmigo. El día que tú me traiciones. Ya. Que me de la espalda o que te pongas a hablar mal. ¿Cuántas las 30 pasa? ¿Cuántas las 30? No cuárdala porque van a ver. Mira, escucha. Yo la recargo. Ya. Te mando un cerro y pa, 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 pa. Ya, ya, ya. Donde te caiga. Yo he visto películas como mierda de esa vez. No. No. Es que no es película. Yo te estoy hablando. De la vida real. Mientras tú estés conmigo en línea. Ya. Vamos a estar en línea contigo. Pero tú te me choqueas. Tú te me choqueas, Juan. Ahí sí, peón. Ahí sí, qué? Me va a hacer confusión. ¿Qué tienes? Juan. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Mientras alguien, tú estés conmigo y alguien te joda por ahí. Escucha. Alguien. Cualquier huevo en tu mano. Mira, mira, mi pita. Ya. Quiero hablar con ese. Mira, te voy a decir algo que me llamo. Tiene dos pitas. Ese pata que pasa por ahí siempre me joda. Ya. Entonces, como tú no lo puedes avanzar a la visa. Ya, ya. Yo voy de frente, le meto uno. ¿Qué pasa con mi tío? Claro, pepado. ¿Qué pasa con mi tío con un chico? Ahí nomás. ¿Te acuerdas? En la cien nomás. En la cien. Acá es broma. Palomiada, pum pum pum, jodida, todo, todo. Pero, tú sabes cómo somos, ¿sí o no? Sí. Somos rústicos, pepado. Dame la mano, pepado. Con esta mano estás haciendo el pacto conmigo de amistad, pepado, en lealtad. Ya. ¿Está bien? ¿Me vas a prometer lealtad? ¿La qué? ¿Me vas a prometer lealtad? ¿A prometer lealtad? Sí. Claro, pepado. No me vas a traicionar. ¿Ah? No me vas a traicionar. No. No, ya. Voy a seguir dándote un beso en tu palma de tu mano, ¿eh? Ya, ya. Así ahora se cierran los tratos, pepado. Vete, para darte acá. Y ahora tú dame, ma. Ahora tú dame, pepado. Claro, pepado. Para que es un truque, pepado, es un truque. Está bien, pepado. ¡No! Dale, dale, dale! No sé si quisiera, no te daría otro día, pero estoy ocupado. No, pero ahorita... ¿Está ocupado? No, pero ahorita hay que sellar el pacto de amistad. Estoy ocupado. ¡Ay! Pitaña de llamatona. Mamacita. Entonces, nos convertimos en esposos. Con las conchas de p*** se convertirían. Y hay que ser fuercitas. ¡Zapatillo! ¡Escúchale que llame! ¡Escúchale que llame! ¡Escúchale que llame! ¡Escúchale que llame! Papito, escúchale. ¡Escúchale, p***a! Escúchale, p***a. ¡Ah! ¡Y amarillo! Ya, fantasmitas, no te preocupes. ¡Fantasmita! ¡Fantasma se llama! ¿Qué? ¿Franco? ¡Fantasma se llama en su TikTok! ¡Ah, ya, ya! ¡Fantasmita! ¡Fantasma, p*** Juan! ¡Oh, Juan! Hablando de fantasma, ¿tú has visto fantasma? Según mi creencia cojuda... ¡Tu creencia cojuda! ¡Sí, porque en realidad no existe! ¡Ya, pero cuéntame, cuéntame! ¡Y cuando estaba en la sierra! ¡P***a! 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 Me fui a la iglesia, y en la iglesia todo lo que ocurrió. ¡P***a! 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 Me quedé dormido! ¡Ya! Y... Y escuchaba voces que conversaban, que a uno los andan disciplinándose. ¡Está huevón! ¿Ese cuento o qué? ¡Me abro la puerta! ¡Y p***a! Que habían como... ¡20 cojudos! ¡P***a! 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 ¿Y qué más, Juanchi? ¡Ya! ¿Y cómo tú sabías que estaban sin cabeza? O sea, ¿los estabas viendo de lejos o de cerca, no? ¡De cerca, muy bonito! ¡P***a! ¡P***a! ¿No has estado en la luna, Juan? O sea, no has estado... No, de repente habías tomado o has estado lúcido. ¿Y a qué hora era? ¿Qué hora era? Era como las 12 de la noche, creo. ¿Ya madrugada, casi? ¡Ya madrugada! ¡Ah, ya, ya! ¡Bien, Juanchi! ¡P***a! ¿P***a! ¿Te asustaste o normal? Usted p***a que... El otro día, c***a, me fui a la enfermería y ya no quería que me deje el doctor. Porque el doctor me dijo... ¿Cuánto vas a tener que tomar esas cápsulas? Que no sé... Estas apollas. Y una p***a, c***a, que... Así... Y... Tauca, mierda, es más gruesa que la p***a, parece una pinga. Es que Tauca cierra, p***a. Ya en la sierra pasan cosas. La gente dice que en la sierra pasan cosas. Ah, sí. Gracias, Bazán, por tu comentario positivo. Pero, Marito... Si tú crees, crees. Si no crees, no crees, p***a. Porque no todos los que creen... Bueno, a ver... Se presentan los espíritus y se hacen realidad, p***a. Claro, p***o, Juan. Se hacen realidad todos los espíritus. Juan, voy a llamar a la cena, ya. ¿Quieres ahorita cenar? Porque ya son las 9 y 20, ya. Así es, ahí. Voy a llamar a la señora, ya, Juan. Otro cojudo que me hace... Toda la noche me hace... Que sí, que caldo, que segundo, que por acá. No, Juan, tú confía en mí nomás, p***o, Juan. Ojalá. Ya. Señor... Otra vez ya conmigo. Aquí te besé, señor. Juan, no digas así, me haces quedar mal, p***o. Sí, con la señora Elba. Señora Elba, sí, buena noche, aquí te besé. Aquí estoy con mi tío Juanchi en el Ferraci. Por favor, una cenita para mi tío Juanchi, ya. Por ahí pasamos en 5 minutos. La cabaña de Elba se llama su restaurante, ¿no? Sí. Juan, la cabaña de Elba... ¿Por qué te ríes? Porque me río de la cabaña de Elba. La cabaña de Elba, p***o. ¿Qué tiene de raro? ¿Quién se ha muerto por eso? Nadie. Me vas a morir un poco, j***o. Ya, Juanchi. ¿Qué quiere, dice la señora? Una sopa y un segundo nada más. Sopa y un segundo. Señor, ¿tienes sopa y segundo? Hay sopa y tercero, no mal, dice Juan. Ya tiene que sale a la mierda de eso. Juan, no le insultes. La señora Elba se va a resentir. Oye, idiota. O sea, que lo que yo pido no hay. Siempre hay otra cosa. Ya tiene que... No quiero nada, ya. Ya. Señor, ¿qué tiene disponible ahorita para mi tío Juanchi? Ya. Un lomito saltado. ¿Un lomito puede ser, Juan? Ya, ya. ¿De carne o de pollo, dice? Total, mano. Hay dos tipos de lomo, p***o de carne. De carne, p***o de animal. Ya, señor. Un lomito de carne, ya. Bien, bien, taipa. Calientito. Juan, dice que hay lomito con cebolla. No más, no hay carne ni papa. Ya, dile que serveta, p***o de pollo. Pero, señor, no, p***o sea malo. Ah, señor, qué abuso, señor. Usted se llama Elba, ¿no? ¿Tiene bazooka, dice esa Elba, Juan? Bazooka, que serveta al coño, p***le. Ya, señorito, ya. Un cafecito, entonces, déle para mi tío. Juan, ¿un café, entonces? Porque ya no tiene comida. ¿Con pan? ¿Qué es eso? ¿Café con pan, p***o? ¿O con galletas? No, p***o, no hay nada. Ya, señor, un café con un pancito, ya. ¿El pan con chicharrón quieres? Ya, con lo que sea. ¿O con plátano? Con plátano frío. O sea, como chifle, p***o Juan. Como chifle, chifle. ¿Pan con plátano? Ya. ¿Pan con plátano? ¡C***o ya! Ya, señor, un pan con plátano, ya. Juan dice que se ha acabado el pan. ¡Que se vaya a la concha, su madre! Pero hay, no hay con plátano, pero hay pan con tamarindo, dice. Ya. ¿No quieres pan con tamarindo? ¿No quieres pan con tamarindo? ¿No quieres pan con tamarindo? Yo voy a pagar mi plátano, es que yo le cojo dos. ¡Pero hay con tamarindo! ¡Ya sape lo quiero, wey! ¡Tamare, Juan! Ya, señor, carne colgada tiene para mi tío Juanchi. Carne colgada. ¿Cuántos gramos, dice Juan, de carne? ¿500 gramos, está bien? Carne rosada, con cabeza, viene allá carne. Pero, escúchame, Juan, no seas así. Ya, no sé qué le pensé, Juan. Que hay mucha huevulada, ya. Deben confianza, pues, señor, pasarlo. Yo me estoy pasando de confianza, Juan. Ya, pues, entonces, cállese la boca, pues, paposo. Yo no me estoy pasando de confianza, Juan. Tú eres el confianzudo. Porque yo no te estoy insultando y tú me estás insultando. Ay, paposo, hablas así de usted. ¿Yo te doy confianza? Pero hablas así de usted. No, pejuan, si tú eres mi pata. O sea, mi pata, o sea, pero ya te proverso. Ya, no voy, no voy a... ¿Por qué no me cachas mejor? Ya te he cachado, ya. Ya, pejuan, no seas así. Ya, pejuan, ya sabes que esto es dos partes del show, pejuan. ¿Qué pasó? Le estoy diciendo... Mirón, que abuso. Juan, saludo para Zamora. Saludo para Zamora. Al que te la mete y te enamoras. A la coca también. Vijo. Que bueno. Saludo para mi cosa Zamora. Saludo para la coca. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo, cómo, cómo? Me tiene el lío porque... Me tiene la palmoción. ¿A quién le has dicho hermano? A tu mamá le he dicho hermano. Ven, Juan. Oye, famoso. Te estás preguntando a quién le has dicho hermano, nada más. Al que está delante. ¿Ya eso es todo, pejuan? Nada más eso, no puedes responder así. Ya está, pejuan. Ya está, pejuan. ¿Y le quieres pegar por ahí su juego? Oye, cae este cabrón. ¿Ves? Mira, ¿ves? Ve, va, dile, pues. Pon segura esa puerta, Juan. Pon segura esa puerta. Juan. Ah. Dame la mano, hija. Ya, nada, hija. Concha de malo. Se agarra el pendejo. Mucho pelea, nariz de bruja. Pero no joda, peduloso. Pues si no tiene nariz de bruja, ¿no? Mira, concha de malo que tiene. Todo es mentadilla. ¡Ay, baboso! ¿Y usted joda así? No, vivoso. Vivoso porque... Ve, Juan. Escúchame, te voy a decir algo, escúchame. Tú me dices baboso a mí. Y yo te digo vivoso porque eres vivo, pe. Ya, ya, ya. No dice que tú eres vivo ya. Por eso te digo vivoso. Pégame, pe. Pero... Pégame, te he dicho. Tranquilita, ese es baboso. Ya, hermanito. Manito, el perro. ¿Ves, Juan? Derecho, p. Adónde vas, Juan? A near. Otra vez. ¿A dónde vas, Juan? Te pregunto. Dónde vas. A near. No respondes, Juan. ¿Dónde irás ahora? Cérdense aquí, López, Juan, por favor. Evita, evita, evita. ¡Ay! Ábre la puerta, por favor. Juan. Ábre la puerta. Saludos para Ronald paying. No puedo meterle... Saludos para este hijo de Juan. Saludos para Juan García. ¡Está seguro! ¡Está seguro! ¿Vas a bajar a orinar otra vez? Te pregunto ¿Vas a bajar a orinar? ¡Ey! ¿Vas a bajar a orinar? ¿Qué tienes? Te pregunto ¿Ya qué tienes? Ya vas a orinar Ya vas a orinar Ya vas a orinar Ahora que se caiga en un combo Y vas a orinar ¿Qué quieres comer hoy día aparte Gapis? A tu mamá quiero comer Oye, para vos Yo me pregunto si estamos entre hombres Yo te digo una cosa Silencio Si estamos entre hombres Si estamos entre hombres Ya Y yo te jodo ¿Por qué no me jodes a mí? ¿Por qué metes a la madre? ¿Y qué? Jódeme a mí huevón Somos, los cuatro somos hombres Ya Jódeme a mí pepulga vieja ¿Quiere el colo con la concha de madre? A ti te vas a joder y te vas a cachar entonces ya ¿A dónde vas a jugar? A la concha de su madre ¿Ves? Pues lárgate A su casa carajo madre ¡Hala mal polido! ¡Viva! 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 ¡Oy! 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 ¡Cierra despacio! ¡Cierra despacio! ¡Oye! ¡Me cierra despacio! ¿No más te digo? ¡Oye! 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 ¿Ves que ibas a tirar la puerta malcriado? ¡Ay! ¡Concha de su madre! ¡Yo estoy tirando la pulga Junta la puerta! ¿Por qué la tiras fuerte? ¡Oye! ¡Me cierra la puerta despacio! ¡Oye! 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 ¡Oye que! ¡Oye! ¡Cu 배 tskr! ¿Qué tienes? ¡Cierra despacio! ¡Pejua! ¡Es un trato! ¡Es un trato! ¡Es un trato! ¡Sin trato! Que es una liebre. Bájame esa luna, Juan. Oye, sube y lo sube, ¿no? Qué manía. La manía... Bájala, Juan, toda. Y ahí nomás, no juegues con eso. ¿Quién está jugando? Yo no estoy jugando. ¿Para qué lo subes? ¿Acaso hace frío? Así que sin bolsa. Mira ese calor, Juan. ¿Para ese calor, Juan? ¿Qué te he dicho yo? Que tú lo subes y parece que tuvieras frío. No me hables así. Ya, ¿qué... ¿Qué cosa has dicho? Ándate a la chucha de tu madre, Messi. Puta que eres hablador, puta que... Por silencio un toque. ¿Aló? Espera, 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 espera. Algunas personas que decían darle cualquier cosita al tío y los sostenes que le está haciendo falta. Límpete tu ojo que está con caca. Escúchame. El otro lado, el otro ojo. Pero es de verdad que está con caquita. Límpete bien, límpete bien. Acá, las pestañas, sí, las pestañas. ¿No te has pintado bien el rimel? Ahora, yo te pregunto. En estos días que no va a estar yo, ¿qué vas a hacer, papacita? Voy a poner la palca y la cara en coche. Mira, ve, a ver, por eso en todo... Es un imbécil. Tranquiles y dices, pero no insultes y se acabó. Insultarte a decirte que... ¿De qué? Que estás rica. Estás rica en coche. Yo soy hombre, paposo. Ah, ¿eres hombre? No, pero la c*** no es. Es que los hombres tienen una conversación fluida. En cambio, tú como te veo... Te veo arrinconadita ahí como un golfis. Mira, escucha, yo te voy a decir... Yo te voy a decir bien claro. Sin insultar, paposo. Yo te voy a decir algo bien claro. Ya, ya, a ver. Yo no te estoy tocando. Por eso también no te toco, pero no insultes, paposo. Ya, papito, ya. ¿Papito te he dicho que también te molesta? ¿Cómo deciste, papito? Sí, sí. Mira, ve, ya, ve, mira, ve. Oye, ya, abuelito. Bonito, pey. Abuelito. ¿Cómo estás, abuelito? Soy tu nieto, pey. Soy tu nieto. Abuelito. Abuelito, soy tu nieto, pey. ¡Abuelito! ¡Cochito, japonesa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué, qué, qué, coche? O sea, le gusta joder. No, se jodan así. Total, si te digo, si te digo algo, ahora que te digo, abuelito, también te molesta. Ya, ya. ¿Cómo quieres que te diga? ¿Cómo quieres que te diga? Ya, pero, ¿cómo quieres que te diga? Ya, pero, ¿cómo quieres que te diga? ¿Abuelito, es insultarte? Ya, no juegas más. Pero, te pregunto. ¿Cuándo me lo sentí yo? ¿Te crees más pendejo que yo? Hoy, insultarte es otra cosa. Yo te estoy diciendo, abuelito. Ya. ¿Está mal? Ya está. ¿No está mal? Ya está. ¿Dónde dice que está mal? Que yo te ofenda, oye, ese anciano, así, ya, pero te digo. ¡Abuelito! ¡Abuelito! He venido de Lima, abuelito, para llevarte a mi casa con siete piscinas. Mira, mi abuelito se va. Abuelito, no te he visto por años. Juan, ¿tú sabes quién es Dinamantía? Sí, bro. Ya, yo soy su hijo, pe. Ah. Yo soy su hijo, Dinamantía, tu esposa. Has estado con chicos que te viven en Chimbote. Ahora te voy a llevar pa' Lima, ya. Pero escúchame, papito. ¿Vas a ir conmigo, no, abuelito? Sí. ¿Vas a limpiar mis piscinas, pe? ¿Está bien o está mal? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué cosa? Hazme caso, pues, papá. ¿Estás escuchando, pues, imbécil? ¿Qué cosa quieres? Te voy a llevar, mira. Gracias a Dios me fue bien. Ya. Yo fui narcotr***cante y he metido, pero, la blanca, por montones, por todos los... Ya, papá. Imagínate, pe viejo. Aprendí de ti lo malo, porque tú has sido ladrón. Ya. Igual que tu mamá. ¿Qué? O sea, ¿tú estás diciendo que mi mamá fue ladrona Dinamantía? No. No. Igual que tú, te digo. Igual que tú. Escúchame, pe abuelito. Entonces, te voy a llevar, pero ahora, para que tú limpies mi piscina tienes que entrar con hilo. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ver la carne, pe que se va a comer. ¿Está bien? Ay, cuéntale a su cuento más. Pero tienes que plancharte, pe. Ahora, escúchame. Yo te voy a llevar a las 3 de la tarde al aeropuerto que está acá en Chimbote. Van a ir un helicóptero a recogerte. Y te van a aventar en Cieneguía. Con paracaídas. Mira, le cuento bonito y se molesta, ¿no? Es famoso. En riesgo. Joder. Ay, dile de mi vida, pe. Seón. Cuéntenle de mi vida algo, pe, muchachos. Cuéntenle. ¿No quieres tener billetes, Juan? Ay, idiota. Tienes de mi vida. Joder, joder. No, pero con tal que te dé yo aguantaría todo, Juan. Claro, pe. Juan, es chamba, es chamba, pe. O quieres estar encerrado. Ya, ya. Claro, pues, pues, desarrollate con el muchacho, pe. Desenvuélvete. ¿Y a cuánto le vas a ofrecer tal que pregunta el tío? Escúchame, hija. ¿Cuánto le estás pagando? Yo te voy a pagar... Escúchame. Te voy a pagar 500 soles diarios que hace un promedio de 15.000 soles. 1.000 soles. ¿Para qué? Para que ya no tenga la necesidad de limpiar carros ni lustrar media. Y no estés en el TikToker y ahí. Ya. Entonces, te voy a decir. Las únicas cosas que vas a hacer es pasear a mis perros, que tengo unos 20 perros. Todos son pitbull. Jajaja. Entonces, tienes que tener cuidado porque jalan fuerte. Por uno, por uno, nomás los sacas a cagar. Ahí tienes como 30 hectáreas para que caigan. Hay dos caracoles también. Ahora. También. Ah, vas a pasear a mis caracoles también. Ten cuidado que se te escapen. Como tú estás lento, ¿ya? Ya. Ahora te digo. Vas a dar comida a mis peces. Tengo como mis 30 tiburones. Cositas que tengo ahí, ¿no? Que te da un millonario como yo. Eso es lógico. Eso es lógico. Entonces, escúchame. A la hora que te metas a la mantarraya, ten cuidado. Porque cuando ve a un viejito, le gusta picarle el culo a lo viejo. Entonces, escúchame. La concha de madre que le gusta. ¿Por qué? Ahora te explico. Ahora te explico por qué. Yo también contraté a una persona de la tercera edad. Ya. Ya. Lo metía ahí con la pirata, con la raya. Ya. Ya. El viejito se le va... Se agacha, recoge una tortuga y ¡plín! Se le metió el agujón todo el culito. Ya. El viejito, obviamente que no me dijo renuncio porque estaba feliz con toda esa trola adentro. Ya. Pero yo como te veo muy varonil a ti. Ya. De repente no quieres, ¿no? Te vas a incomodar, pejón. Si te pica, me llama nomás. Jefe. La mantarrada me ha picado. Te va a quemar un poquito, pero te va a gustar. Te va a gustar. Ya. 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 Humberto. Entonces la piscina me la limpias calatito. Escúchame, mírame a mí. Préstame atención porque esto va a salvar tu vida. Te voy a pagar 15 mil mensajes. Ya. 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 trompa y tú le haces nada, entonces ya rompe, ya me voy, ya brother, salga la vuelta, que rico, huevón, chapas tu moneda, huevón, por un mesito no me pones la cabeza, yo te pregunto, 15 muertos por eso, por eso, pero estoy forrado, huevón, si te gusta lo haces seguido, claro, mira, yo te estoy dando la oferta, por mientras hacerlo, por dinero, escucha, pues hijo, escucha a mí, al que te está, tú quieres tener un helicóptero en tu vida, tenerlo, todo lo ve Gampi, todo lo ve Gampi, mano, pero yo te estoy dando la oferta de tu vida, huevón, te voy a poner, te voy a poner en una jata, en la zona exclusiva de Lima, la Molina, vas a estar en la planicia, si un gringo te ofrece, ya, ponte que yo te ofrezco, oh brother, viejo, mira, tú estás hasta la hueva, te quiero hacer una ayuda, te doy 7 mil dólares, pero sácame el taco, ¿qué le vas a decir? ya que se lo sacas, no, pejuá, tienes que decirle ya, pejuá, son 7 mil dólares, son 7 mil dólares, huevón, casi 30k, acéptalo, huevón, chapa la moneda, nomás, que saque la trompa, Juan, la haces así, lo mira en la cara y le hace, le saca la dejo, ya le metes la encilla si quieres, ¿no? claro, tú eres huevón, chapa la moneda y después te dice, brother, toma mi tarjeta, me llama, y lo llama, pejuá, imagínate que saques 14 mil dólares en dos días, son 50 mil soles mensual, huevón, ¿no quieres comenzar de una vez? para que practiques, no, para que practiques, te digo ya, vas a estar dos días en, o sea, primero vas a trabajar sin pagape con nosotros, para que vayas practicando, dos días de prueba son, huevón, puta, pero dos días de prueba, primero hazlo por el dinero, ya después lo haces porque te gusta, pero primero por dinero, no, primero porque le gusta, después por dinero, si nosotros no tenemos para darle 7 mil dólares, ah, entonces ya, pejuá, a ver, falsito, ¿ya? dime de una vez, pejuá, a ver, dime, ¿qué cosa? ¿por quién quieres pasar primero? yo no quiero pasar por ningún lado, yo no supo, yo no escucho por joder de nada, pero ¿por qué me, por qué me? ¿por qué? ¿por qué quieres estar, trabajo de mierda? supongamos que sea, justo tengo un caos en Lima que me está llamando, ya, Juan, tu primera, pejuá, tu primer polvo, pejuá, avísame para llamarlo, yo cualquier cosa lo llamo, pídele 10 mil dólares y saca, león, con la boca mira, pue papá, ¿sabes qué? ¿quieres algo? coche, bajas del carro, pue coche, púrp! agarra, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajarte, voy a bajar, vájarte, a ver, baja, baja, acaso, me voy a mover, yo me muero, baja, baja, baja. ahorita ¿qué me espera ahí? espera allá abajo, Juan, espera ahí, espera ahí, ahí baja, y baja, y baja, ahí baja, chao, mi cabro Filtro, filtro Gente, no soy bien de Rico Chichipa, mi tío Juanchi Acá estamos yendo a recoger al artista Es una pequeña bro Hemos roto como fútbolcito No, no, no Ahí está, ahí está Apega para acá Apega Acá Humberto, acá Ahí viene, ahí viene el bebé Claro, pero el tío sabe que es Chau Chau el carrijo Otro lado, Juan ¿Puede ser un chaufita? Ya ves Mira, no se llena No me insultes Ya, ya, ya Mira, como me mienta La madre Espera, espera, espera Escúchame, te voy a decir algo Escúchame Ya me salió la madre Eh, por si se te olvida Mi hermano menor Déjalo ahí Ya, pero Ya me salió la madre Él, si se escucha Que hay de la boca Él, es mi hermano menor Ya, ya, ya Y como mi hermano menor No le vas a venir a hablar mal Yo te estoy hablando yo Es como que Pepe Ya Yo te hablo mal a ti Pepe va a saltar Tienes que hablar con respeto Escúchame Oye, dices No, pero Juan Nosotros huevón Ey, mírame acá No me digas Ya, ya Presta atención primero Ya Pórtate bonito Te pregunta ¿Quieres comer? Hermanos, si hay Ahora te pregunto Tú no puedes comer mucho, Juan Ya, ya Yo quiero darte todo Pero mira Habla con tus seguidores Te sueltas o no te sueltas Te haces o no En el lompa Sí, sí Hoy día en la mañana ¿Qué pasó, hermanito? Y ahora Esos huevones que sacan clip Que le están sacando en cara Me guía la punta La pinta Le digo así Ya Juan, ha pasado eso Ha habido problemas o no Sí, sí ¿Por qué? Porque te has puesto bravo todavía con Lucho Ya Te ha puesto salsa o no Ya 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 Sí Le dame la mano Mira, me le hablo Sí, porque te quiero Ya 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 si te besas las nalgas Es otra cosa Sí, moderadores Lo que ando bloqueando Porque he visto un millón de especiales Comentando Ya me voy a cinco ahorita Ya Sí, ahora que me voy a Lima Me hace extrañar unos días que me voy Sí Sí Pero tienes que portarte bien, hermanito Ya No tienes que salir, ya Ya sabes Ya, concha Me iba Me iba a decir, Yuca ¿Ves? Ya concha Así No, te has escuchado Chiva, dile ¿Has dicho o no? Ya verás, has dicho Has dicho ya concha Y te ha volteado Es una madre que habla doble Ya bueno Si no dijiste, discúlpame Pero Juan Ya Hay que ser agradecido No te olvides de eso Con todo, Juan Si un seguidor viene Y te da 20 céntimos Te dice lo único que tengo Agradece, le abrázalo Claro, bro Y para la otra Y para la otra Trae 40 Dile, Pejuan Claro, Pejuan Yo lo más lo conocí Yuca es así Yuca es farándula, gente Yuca Yuca es farándula Cuando ustedes lo ven a Yuca Yuca es farándula Farándula, pero farándula Él baja primero Y está todo pechón Así Para que lo vea Como un pavo real Y todos lo reconocen Por la cara de imbécil que tiene O tú eres Yuca, ¿no? O tú eres Yuca, ¿no? ¿Por qué? Por tu cara de imbécil que tiene Todos los truquillanos Gente lo reconocían a Yuca Y cuando lo vieron a Tisico No lo puedo creer, Tisico Ahí está el jefe de la fea O no Hay que hablar las cosas como son Yo hablo las cosas que pecas Yo bajé del carro Yo no bajé No voy a decir nada Porque si no te vas a partear Yuca Pero saca de los trapos, Pejuan Pero dime No, déjalo ahí Para que me suba el rating Súbeme el rating, peluchín Hoy en Magali Medina Yuca Yuca Joven se expresa de chica denigrándola Y sale Ay, ¿cómo ustedes pueden apoyar Ese contenido de esa gente? De esos chicos inescrupulosos Que lo viven a un anciano de 75 años Ay, no se lo pierdan En Magali Medina Sale Tisico Por eso yo siempre digo Filtro, chiva Por eso yo digo Filtro, chiva Filtro, filtro Por eso yo le digo Filtro Pero no entienden, Pejuan Saludos para Magali, Juan Saludos para Magali No te juegues de mano No te juegues de mano, por favor No, no, no Bien, bien Bien, bien Así ya estoy respetado Pero con la boca No más Se asustó el tío Se asustó La gente se asustó Se asustó Dice la gente Dale en cero, ¿sí? Sí, dice Se asustó Juan, tú estabas acá en Chimbote Cuando había tren acá en Chimbote Claro ¿Y cómo era la ruta, Juan, del tren? ¿Estás subido tú a ese tren? Porque ya no existe, Pej Estaba de ahí ¿En dónde? ¿Dónde? En Galvez En Galvez Pues ahí se tomaba Ahí se tomaba Ya, ¿hasta dónde llegaba? ¿Puro Chimbote o se iba a otro lado, Juan? Porque yo no nacía, Pejuan, en esos tiempos ¿A Coixco se iba? Pasaba por Coixco, sí Ah, se iba a otra ciudad, ya ¿Y tú te has subido ahí, Juan? Sí ¿Y cuánto estaba? ¿O cómo pagaba? ¿O era gratis? No, Coixco estaba Pero no era Un mundo de plata Ah, ¿era así como un pasaje normal? Ah, claro Ah, ya ¿Y bacán era Juan, en esos tiempos? Claro Porque Primera vez en turno no conocía ¿Qué, pero el tren era grandazo o chico nomás? Era solamente uno ¿Cuántos vagones eran? Tenía ¿Era grandote? Uno grande y Más Se iba Tenía ¿Dónde iba el piloto, el copiloto Las meseras? Ah, ya Ya Puy, Juan Yo nací y ya no había tren ya No existía ya ¿Cómo están, hijito? Buenos días ¿Cómo están? A ver si Está hablando de la señorita La abuelita Ah, la abuelita La abuelita Juanchito, ¿cómo están? Buenos días, mi amor Bien, mamita, bien Sentado acá esperando Ay, ya Qué bien Me voy a pasar con mi sobrindito Por favor, ¿sí? La va a pasar con su sobrino Dice Juan ¿Con su sobrino? Sí Sí, su sobrino Juanchito ¿Cómo están? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Su niño, Juan Juanchito ¿Te puedo decir una preguntita? Pero no te molestes Pues A ver, a ver ¿En qué se parece Una naranja A un huevo? ¿Qué? ¿En qué se parece Una naranja a un huevo? Dice ¿En qué se parece Dile, Pejoá? Dile, Pejoá ¿En qué se parece Dile Una naranja a un huevo? Sí Sí, pregúntale Si no sabes Dile en qué ¿En qué? ¿En qué? En que la naranja Se come Ya Y el huevo Dile Y el huevo Te lo comes tú Juanchito Te estoy haciendo una pregunta Pues No es malo ¿En qué se parece Una naranja A un huevo? ¿Qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En que la naranja Se come, pues Ya Y el huevo Se lo come tú No, 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 no Tú no quieres saber Entonces los huevos Que yo te quiero hacer A ver, güey A ver, responde A ver, responde Es un niño ¿Cómo le vas a dar así? A ver, dale otra pregunta Otra pregunta La última, niño Juanchito El domingo El domingo Que Perdón Lo habéis pasado Que estabas tomándote foto Yo vi que Estabas tomándote Y sabes qué pasó Me olvidé mis medias ¿Te acuerdas de las medias? El medias naranjas Que se lo voy a clavar Más tarde No, Juan Es un niño No, Juan No llores No llores No llores No llores No lo cabe Porque lo que sabe Lo que hace Cuidado, Juan Porque yo sé dónde vive Yo voy a llegar Y ya sabes Te voy a dar duro Tú ya sabes Tú me conoces Hermano, por favor Dejo que estar molestándole A mi novio Ya toda la vida Vas y lo molestas Juanchito Juanchito, buenos días Buenas señoritas Juanchito, buenos días Mi amor ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Tú crees ¿Tú crees que el día El día de sábado Puedo ir a tu cuarto? Estoy muy excitada Juanchito Estoy muy excitada Ven, me voy a ver No más Me retroceso De verdad Pero Pimpón Juanchito Pimpón Tú y yo Pimpón Los justos Juanchito Tú sabes cómo es Pero yo no quiero que Yo no quiero que después El sabito venga Y nos molestes ¿Cuánto tiempo que ya no estás Con el sabo, Juan? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo que ya no estás Con el sabo? Yo nunca he estado Con el sabo, imbécil Eres mi amigo No más Juan, habla de bonita ¿Por qué me lo dimas? ¿Por qué no estás a ti? No, no te quiero a ti Juan, de verdad Últimamente me tratas mal No, Juan No, Juan No te disculpo Ay, Dios mío Juanchito ¿Y el domingo quién? ¿El domingo quién? ¿El domingo quién? No, no Ya a las 8 de llorar ya Pejuan Dile ya Dime, Juanchito No, Pejuan No ¿Quién? No me has dicho Te estás preguntando ¿El domingo quién? ¿Quién te escuchas? Tu mamá me va a cagar La c*** Tu madre Malpariño La c*** de tu madre Chico Vamos a colaborar Con mi tío Juanchito, hermano Cállese Tómate el agua Con ch*** de tu madre Chicos Mira, nos estamos haciendo Matar de risa Chicos No se pasen Hay que colaborar Con mi tío Juanchito Hay que apoyarlo Él se merece Tú sabes Todo el apoyo Contra él Y si yo vengo De repente A meterme una terapia Con ustedes Es por él Y para que ustedes También apoyen A mi tío Juanchito Es lo único Que le pido A todos los seguidores Juan, ya no te enojes Pero recién estamos Transmitiendo hace 20 minutos La paz, hermano La paz Hay que compartir la paz Difundir la paz ¿Ya, Juan? Ya Porque tú eres un señor Que ya no Ya está bien ya No, porque tú estás discutiendo Con ese pata ¿Qué te ha hecho el pata, Juan? Ya, ya Sácame, sácame Sácame la mano Pero Ya, Juan, no insultes Tú sabes que yo te quiero, Juancito Ha sido chocota, fe Discúlpame la broma Juanchi A ver, a ver ¿Cuál ha sido tu último trabajo Que has tenido? Por el juego En Luz En Luz En Lucho Caín Coín Coín ¿Qué es Coín? Para Pero ¿qué es? ¿Qué trabajo era? Ferretería Ferretería ¿Y qué vendías en la ferretería? Fierro Pero es una pregunta Cachosa, es mejor No sé Pero hay ferreterías Por ejemplo Que venden arena Conozco una ferretería También que vende foco ¿Sí? Sí ¿En tu ferretería ¿Qué vendías? Espera, espera ¿Qué vendías en tu ferretería? ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así? Es mudito Es un mudo Es un señor Mudo 2.0 Me va a ir la mano con vos Juan Cállate con ch*** Cállate de la boca Ah, dice que ellos son De la fundación Juan, ellos son De la fundación De los mudos De los mudos Cachacados Cachacabias Que se casen Así fundados Eh, joven Acá sí pueden firmar Estamos repartiendo Un sol ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cómo se llama la empresa? ¡Jajaja! Juan, pero colabora ¿Qué va a dar? ¡Pobre! ¡Míralo! 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 ¿Qué vas a leer? Pero son mudos Es que ahí no hay palabras Se enseña ¿Qué? 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 Te van a regalar una zapatilla Te van a regalar una zapatilla Dice Ah, ya Cachado de mierda Acá hay otra zapatilla Acá hay otra zapatilla No, no, no No, no, Juan No, no, Juan Me odio, es que me duele No, no... ¿Qué? a ver te voy a decir algo así como pata que tienes tú o sea tú te gusta o sea que yo no puedo estar bromeando o sea que yo no puedo estar bromeando porque tú me tratas así como cualquier cosa y qué cosa que pasa qué pasa porque le tiras la zapatilla tú a él no y qué pasa contigo lo que quieras quieres pelearte conmigo lo que quieras da la zapatilla adelante para sacando la mierda escúchame te voy a decir algo te asustaste hermanos son bromas que nosotros porque escucha juanchi nos quedamos mientras que nos vamos ya nos quedamos mientras que nos vamos puta que rica frase que soy filósofo pejua soy filósofo pejua que me sale en frase de improviso cuente a y que juanchi me está contando que la sierra vio este fantasma sin cabeza sí o no juanchi lo que más está contando ahorita es juanchi pero juan no te llegaste a asustar o sea pero el fantasma que te puede hacer si el fantasma es invisible no te puedo no te puedo pero si te asusta pero tú crees que te pueda matar un fantasma o sea si te chapas frío o no un paro que un paro cardíaco sí o no claro pues juan o sea esa fue tu primera y tu última vez ah bien juanchi es una risita dice juan así me así pues juan cuando me fui a tauca en la sierra me metí a la iglesia y había diez patas sin cabeza y como me chapan un frío juanchi no no pe como me chaparon frío desde ahí me dio un tic ya un tic nervioso pejua y por eso a veces por eso juan es mi tic es que los fantasmas me chaparon frío pejua por eso pejua es tú y tú dices que los fantasmas te dan un impacto si o no una impresión una impresión una impresión por eso pejua juanchi ya la última cena juanchi ya o juanchi ha estado en la última cena con jesús la gente dice la última cena o si tú has sido el chef de jesús tú le lavaste los pies con jesús tú le lavaste los pies hace dos mil quinientos años antes de cristo que tal estuvo la última cena juan que comieron con jesús pero cuéntame que comió el vino el vino que al pampa en vino vino y digo no seas payaso que es famoso la gentita no se olviden del rico chinchin ya por favor con el juancito me voy a quedar al juancito yo lo quiero y me lo quiero y el juancito el juancito es un rey tú no nos vas a extrañar no te duermas juan tú maneja el carro pejua maneja el carro maneja el carro porque atrás se ha quedado sin gasolina estamos remolcando no sabes manejar sí pero qué y yo tengo que remolcar no tú maneja el carro y yo manejo atrás porque el carro de atrás ha quedado sin gasolina ah se ha quedado no lo ves mira voltea voltea ahí está el carro de nivel el carro de nivel claro pe el negro torre negro el negro el negro que está en la cocina puta que rico chiste para más horrible estás metido juan ya pey ya pey y ahora tú ya quieres dormir si o no juan todo el día como con jugos claro pe estamos vuelta y vuelta más que el de atrás se queda sin gasolina tenemos que remolcar pero estoy estresado también juan que es bueno para el desestrés correse la paja lo juan ahí está correse la paja si con una vela a ver a las conejitas jajajaja que bueno juan dice gordo es que es bueno para el desestrés hacerte una paja con una vela dice porque la vela te la metes al culo no hay que me diquebo con la vela a veces te la culo que buena esa la voy a aplicar para los colegas bueno juan ¿cuánto está tu turrón? ¿cuánto está tu turrón? así también te ganaste una pinga rellena la paja ¿dónde has aprendido ese chiste juan? juan ¿dónde has aprendido ese chiste? ya pey has estado rústico y te pones rústico ahora la gente se cae de risa mira ese juan me ha hecho caer de risa que buen chiste juan ¿de dónde has aprendido pey juan? hablas improvisado de salir de los conjuntos de que estamos hablando de la mente no me ha improvisado esto se llama improvisado pey juan chiste al momento bien juan chiste bien juan que rico chiste ese chiste era de tus épocas antiguas de la edad de piedra más o menos si si con ch*** no me tengo buenas noches ¿sabes que es la edad de piedra? ya hermano cuando recién la gerencia la gerencia la gente comenzó a poblar el planeta esa es la edad de piedra primero la de como 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 me dijiste mira edad moderna edad de piedra ya y la otra edad como se llama la otra edad eran tres creo tres o cuatro son cuatro o tres no se pero esa hueá me la enseñaron en primaria en primaria en primaria la segunda edad lo enseñas pues ya vaya chaca ahí está edad de hierro la de hierro de hierro contemporánea edad de piedra edad medieval la edad moderna también nosotros estamos en la moderna pey juan claro tu eras de la edad de piedra pey juan ya concha de no tu eras de la edad de hierro no te creo no tu promoción es de la edad de hierro pey juan nosotros somos edad moderna porque somos chibolos pey juan chibolos 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 jajaja pero que soy viejo entonces no pero tampoco te creo que tengo pinta de viejo tengo pinta de viejo pero no te crees muy niñito huevo osea juan yo soy chibolos para ti comparado a ti soy chibolos pey juan también hermano chúpame la penga ahora o juan deja de estar faltando tu crees que se ve bonito no tu crees que se tu crees que se escucha bonito juan eso de la pinga la gapi la pinga se escucha feo juan ya pero entonces no jodas de la voz esta con frio esta con frio se ha puesto su top el juan pero parece top porque esta el amigo no peles no peles no peles no peles esta el amigo como esta se ha puesto su top que rica blusa juan pero no me golpes que tienes que tienes controla tus impulsos concha su madre ya pe yo no te estoy tocando pejoncito ya pe hermano hermano es mi perro concha su madre ves como me tratas sacate tu blusa juan sacala estoy que me cago de frio y voy a sacarla sube la luna peta con la luna abajo yo estoy con mi luna arriba huevon sube la hasta que este tío que concha es madre que que amuso que rico todo juan y te lo has puesto al revés pero esta al revés asi que el mierda se importa oye pavoso con el revés mira voltea 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 ay no lo ves sin ver no mira esta el revés este tiene un este mira este pollo tiene un sticker acá porque es su marca náutica mira mira acá esta mira voltea 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 apariencia volteate gírate tu gírate tu ay no me hambre me juego ese sticker que va acá esta a tu espalda yo lo dejo ahí muñequito de ayudin muñequito de ayudin yo no te he dicho yo no te he dicho son tus seguidores que estan comentando o juan tus seguidores comentan yo no ya 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 te digo lo ten confianza el mensaje del pasado muñequito de ayudin me estoy riendo juan que no me porre tu eres muñequito de ayudin en los huevos te voy a dar no 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 disculpe tu es de gris juan yo no he dicho a tus seguidores cállate la boca imbécil yo te he dicho desde que quien ha dicho pero son tus seguidores ya entonces ya pe mierda se acabo tu te enojas conmigo y tu eres baboso no osea que quieres seguir la corriente bien malo eres yo como si yo te gritara yo te tratara pero entiende no jodas y se acabo pa que vamos a seguir peleando ni te conviene tampoco concha pero pero que pero que juan ya pe hermano ya pe hermano concha no que me quieres decir ya pe juan por favor nos fuimos nos fuimos escutame yo agarro uno en la cara concha cara ya pe chiva no llega nada o que fue te quedas ah que ha pasado diles que no se me fue que te ha dicho que te ha dicho toda la tarde ya jode 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 que por la calle que por allá que quien es el Juan ya me estás gritando mucho jode jode como te estoy tocando si me toca la ti jode 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 dile respeta cuídate nivea chuva nivea diles chuva nivea dilma se llama judejo hermano llame 다 llame cul soften juancito rualla t that tos voy a pedir chinchimpe ya que juanchis no quiere y no mando qué se está haciendo con sabino que se está haciendo que se vio ahí tengo recogido recogido claro pedazo está sentado ahí está leyendo periódico porque los niegas hermanito ahí está tu periodo no mira mira está tu periódico yo soy juez que y ahora no sólo no puedo ser juez no es como tú quieras estamos teniendo una conversación porque te ofenden ya ya si yo soy juez porque te molestas pues si yo soy juez de que de paz letrado nunca has visto ahora lo de pero ya vas a discutir yo te voy a imponer justicia si a ti te pasa algo injusto llámame nomás te voy a dar mi tarjeta él 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 se ofende porque te molestas pero tú te molestas yo soy todo acá también soy jefe planta decir pero yo soy jefe de pedro yo soy jefe de pedro llámalo desde que desde que tú arrancaste de él ya yo me volví jefe de por qué porque si él estaba en quiebro y estuvieron buscando inversionistas ya entonces yo invertí 3.5 billones de dólares que 3.5 billones de dólares millones 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 no viví mira yo vengo yo vengo con una familia de allá árabe porque nosotros tenemos en dubai fábrica de chocolate ya ya pues si él me buscó me comiendo estamos con este tropiezo no puedes emprestar 3.5 millones millones de dólares yo se lo di bien le diste 4 todavía si le di 4 para su propina para todos ellos entonces tú cuando vayas así el pase román y le vengo de parte campos del jefe que te van a atender de lo más lindo hasta pedro y pan que te volví a mí no me cuesta el cuento ahora estoy buscando un pato para que trabaje en laboratorio tú quieres trabajar no estoy pagando 2.000 pero tú no sabes de laboratorio no dice que has cambiado en laboratorio y me hace falta un químico que era tu chamba pero porque hablas así porque son dos mil semanales son ocho mil dos mil semanales ahora pero ahora como toda persona ya tienes que iniciar de abajo para comenzar limpiando la máquina la máquina ya está bien vamos a poner la prueba no más la prueba de un mes sin paga un mes sin paga para ponerte pruebas ya está bien habla pero no tengo para pero vas a limpiar bien esa máquina yo paso revisión 6 de la mañana quiero ver toda la pero pero te estoy contratando para eso para que limpies la máquina p ahora ya al fondo donde derrite en el cierre también existe un caldero ahí donde derrite al fondo donde están los calderos calderos no eso es tú no sabes porque yo no 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 estás que te equivoca ahí hay calderos al fondo yo he implementado eso pero yo he implementado es algo nuevo tú no estás pero ahí como hace calor entonces no tiene que estar por eso tienes que traer no tienes que traer calatito juan ahí habla depende de ti pero dónde quieres trabajar laboratorio en caldero pero pero vas a comenzar limpiando la máquina pero si te acuerdas tu chamba juan si te acuerdas tu chamba cuál era como era tu chamba habla que él es mi secretario para ver si te contrato háblame pasito pero hazle las pruebas de campo por favor a ver juan si entra si entra tu calle este estabas encontrado de calidad de piedras no o sea y tú cómo sabes de qué de piedra caliza como sabes si está bien o tan mal como en qué consiste el análisis tú no eres analista tú solo mandas el material ya metido juanchis sabio y después de ese proceso juan se encarga el laboratorista y después de eso qué pasa hermano pero es la verdad aunque te duela yo estoy diciendo el jefe de jefe de jefe a mí que me llevo fuerza que te está haciendo que tú tienes no no es que tú tienes no es que tú tienes no es que tú tienes no es que yo no le veo nada de bonito hasta la siguiente sabes que hasta que te agarra fuerte entonces no lo agarro despacito nada más de cariñito por favor porque tú te quejas con él quien es él porque su jefe es el famoso ah el mío y de ti que es a tu jefe también pregunto yo nada más nada te hago te pregunto si este jefe me quieres pegar ya juan bueno como ya va a ser juan como ya va a ser el mediodía es hora de almorzar si o no juan al mediodía se almuerza no tú almuerzas a las 12 vaya una juan a la una todavía ya como ya va a ser cinco minutos para la una juan voy a llamar a la chica del menú para separar tu menú ya ya no hay no hay como si hay hemos cambiado de restaurante hemos cambiado ya la despedida esa flaca ya pejuán todo dice que no hay esa flaca y él le sacó el light ya juan pero qué quieres para llamarle y decirle de frente de una de qué de qué qué cosa pero qué cosa ya te voy a decir ya ustedes también quieren menú yuca tú quieres primero de vos separado de ustedes después a juan ya aló señorita aló señorita sí acá estoy con toda la bataca por ahí vamos a recoger menú ya qué tiene para hoy día qué tiene que quiere hoy día quiero comer este un lomo saltado pero jugo lomo saltado al jugo tiene señorita sí, uno, uno, uno me da calientito ya por ahí en cinco minutos bajo ya, ya está él lo hemos saltado al jugo ya, uno tú yuca yo hígado encebollado hígado encebollado tiene para mi causa yuca sí, uno, y de entrada yuca sopa y hay sopa y hay sopa de enfermo ya Juan, tú y de entrada ensalada rusa claro ya señor tiene ensalada rusa de entrada sí, sí hay y de segundo ¿qué quieres, Juan? bistec ya, sí señor, bistec tiene justo no, como Juan, justo se la han llevado dice el último bistec pero Juan pero si hay entrada, si hay ensalada pero otro plato yo no quiero nada otro plato, pejuan todo lo que pido no hay no hay, no hay sí, va a haber pero Juan, tú sabes que estás en el Perú en el Perú hay mil platos claro, pejuan pídete otra cosa ¿cómo para mí si ha habido lomo? a ver, pídete otro lomo si no, pej, porque a él le han dicho que sí hay lomo lomo, lomo, ¿qué es que te pedí? lomo al jugo ¿quieres? pide si, no hay ya, lomo al jugo ya, lomo al jugo él se ha pedido lomo al jugo y le han dicho que sí hay ya, ya señor sí, aquí sí no me corte, pejuan yo estoy pidiendo del menú ya, un lomo al juguete ya, el jugo un lomo al jugo dos lomos, sí uy, dice que hay un lomo no más, Juan entonces come entrada, no más pejuan ¿está bien entrada, no más? no quiero nada ¿no quieres tu entrada? hoy día domingo pide un cabrito como siempre hacen cabrito pide un cabrito es que ha habido un lomo es que tú has pedido dos lomos pero yo ya pedí uno el pejuan tiene uno pide un cabrito un cabrito ya, cabrito ay ya, pide un cabrito un cabrito costillar mejor, costillar costillar o cabrito ya, señor aló señor, tiene cabrito si hay, dice Juan pero ¿qué parte? que me vea nomás un cabrito y se acabó pierna, pecho pecho, pecho señor, tiene pecho hay tobillo no más, dice Juan pero hay tobillo no más, dice no hay pecho Juan, pero dice que no que se vaya la copa usted no es la copa ¿no te vas, Juan? Juan, ya, ya, ya ahora sí, ahora sí Juan, ven, pecho Juan, sí pero sube, Juan ya, ahora, Juan la gente no se olvide de pasar por el rico chinchín ya Juan, ven, pecho hermano hermano ni de mi pelo me da un tic nervioso que rico, veo que rico, veo acá hay otro, acá hay otro cuidado ¿cuál está mejor? esta es la primera y esta es la segunda ¿cuál está mejor? ¿cuál está mejor? Juan a cu-cu-chata como uso Juancito a ver de cu-cu-chata Juancito ¿qué? a ver de cu-cu-cu-chata ¿por qué voy a decir así? así hace un bebé la primera dice, está chévere a ver de cu-cu-chata ya, la payaso ya todos los bebé oye, a ver de cu-cu-chata a cu-cu-chata a ver, a ver, tú así a cu-cu-chata a cu-cu-chata a ver de cu-chata a ver de cu-chata yo he sido yo he sido ya yo he sido yo he sido pues ya te estoy viendo concha de cu-chata ¿ves? yo me juego con la mano tú ya ¿qué pasa de su sala? Juancito habla yo cualquier día te voy a chapar tomete más puñete ¿sí? si, el es hombre ve algo espérate nomás no me exagere nomás tomete puñete se están poniendo los guantes Juan se están poniendo el huevo por si acaso le llevo el mal se están poniendo los guantes Juan se los pone en el c-chata ve Juan ve todo le ofende al viejito este el guantes es el c-chata malo yo le estoy jodiendo yo le estoy jodiendo yo le estoy jodiendo así no lo harás ¿por qué me vas a joder? ¿a dónde vas Juan? me da el famoso me va a me da otra vez a brindar sentamos Juan y cuando te brindas sentamos para pararte ¿no te cansa? ¿ah? hijo pobrecito esa puertita le hace le daño esa puertita ten cuidado cuando salgas hoy ese está que te vas a mira te estás golpea y golpea te estás golpea y golpea yo no he sido ojo ¿cuál es el c-chata? ¿te crees pendejo con chata? ¿tú male? así se sacó la c-chata ya c-chata se va a descu... está prendiendo el... no me cierran la puerta Juan no me cierran la puerta ojo no me voy a ver ya pobre que me cierre a cerrar la puerta vuelve a cerrar así para que vea cierrevelo de nuevo vuelve a cerrar vuelve a cerrar así vuelve a cerrar así vuelve a cerrar así vuelve a ver 10 8 7 6 5 vamos gente vamos gente vamos gente puro tubo vamos gente vamos la segunda le ganamos que no le pese es gracioso que va a caer de grifo acaba gustando vamos la última potarrata va a caer de grifo hay que ganarle ese padre de bolayo de bolayo no alegro eso mano porque hoy te hablo grueso de ti que va a gustar que va a gustar que va a ser la firme no alegro eso porque hoy te hablo grueso de ti si no te va a gustar y así que no alegro eso mano eso dile al tío Juan lo que haga al tío Juan no sé cosa que no lo que porque estoy sin gente te dicho que yo no aviso eso no normal yo te doy la batalla no sé estoy escuchando pero igual porque vos se 3-0 yo ganaste no sé 2-0 llevas 2-0 no te apagues 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 ¿qué hemos dicho? voy a hablar de ti ¿quieres que me decís a la firme? ¿quieres que te hagan mirar? 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 no quiero que hagan de ti ¿no? así que mano no alegro eso mano la firme me puedo hablar de chavita me vas a llorar vas a llorar mejor silencio si quieres hablar malparido ya voy a hablar que vive el tío Juan mi amor te abre la concha de tu madre que vive el tío Juan le roba toda su plata al tío Juan vive de él que no puedo hablar mañana llegamos vas a ir a Lima ¿por qué habla grueso ¿por qué habla grueso? ¿quién empieza a hablar grueso? yo tú mañana llegamos a Lima mañana llegamos a Lima vas a cargarle con chavita cuando te tengas en el piso si eres un simple huevo ¿por qué lo haces así? ¿te crees Capone y Tony Montana ¿por qué lo haces así? ¿por qué no eres ni pincho? el tío Juan es más que tú el tío Juan es más que tú así que apágate pero si no bajo tú no eres nada no eres nada bájate no eres ni pincho no eres ni pincho no estás pasando paraguas pero mañana te vas a cagar tú no existes Causa el famoso es el tío Juan el famoso es el tío Juan tú no existes tú no existes tú no existes el tío Juan es la estrella acá tú no existes Barro chica apágate 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 todo sonso porque tú no existes acá Causa tú no existes tú no existes te doy eso que tú no existes tú vives del tío Juan Causa tú vives del tío Juan Barro tú vives del tío Juan no no caa vas a parar vas a parar vas a parar te quiero un centro primero causa por que hablas grueso no se que chete esta hablando ya por que lo hagas asi causa por que lo hagas asi por que lo hagas asi sano por que lo hagas asi mañana llegamos a lima que fue contigo mañana te quiero menos mañana te quiero menos mañana te quiero menos por que el viejo no mas te lucina hasta que te invita mira invita se esta lo pido si quieren irnos a la quinta ronda que fue que fue si quieren batalla en el cavon sando man tres mas dicen tres mas que fue doy chico que fue relájate pey si quieres batalla relájate ya no porque mañana vas a estar en lima relajate ya no quien esta hablando grueso primero tu no estas diciendo que me esta dando a la culo a mi no me he dicho no a mi no me he dicho no a mi no me he dicho no no se como esos tiktokeros chivolo colocase batalla sano relaja aquel sano eres tu caos o que tu vives de las donaciones del tio fan mano le estrellas el cavon s apagate cavon s la firma por que hablo grueso mano por que hablo grueso mano tu hablo grueso mano Tu no eres ni pincho la firma, tu no eres ni pincho, todos los tumbos están alzados ahora, pero tu no eres nada, págate, causa. Oh chibolo, escúchame lo que tengo diciendo, por qué es lo que tengo diciendo, por qué es lo que tengo diciendo, escúchame chibolo. Oh chibolo, escúchame. No te sabes con quién te estás cruzando, nadie te ha faltado el respeto a ti. No, tú estás hablando que me estás dando la culo, dime, no te has empezado o no, te estás diciendo que me estás cachando, una más que te estamos cachando, una más no te estás diciendo así. Nadie ha dicho eso, es especial, tú te dejas llevar por tu cristalito, huevo. ¿A quién le ha dicho? ¿Y segundo a quién le ha dicho, mano? Yo te quedo contigo en la tarde, y ahorita levantas pueblo, como pendejo. Pero estás que dice, una más que te estamos cachando, una más para tres euros. ¿Quién le ha dicho eso, mano? ¿Quién le ha dicho eso? O estoy alucinando, cabrón. O no ha dicho nada, cabrón. De repente me he hueveado yo, no sé, cabrón, como estoy ahorita en la adrenalina, cabrón. Depende de pedir disculpas, cabrón. Si nadie ha dicho nada. Es que tú me estás faltando el respeto en vivo, diciendo que me estás cachando, cabrón. Es que tú me estás faltando el respeto en vivo, diciendo que me estás cachando, cabrón. Tú te dejas llevar por tus cristales, cabrón, o sea, nadie ha comentado nada. No, mano, no sé, cabrón. Estoy en Buya, barrio, acá estoy con mi parlante, no sé qué chucha se me cruzan los ojos, no sé qué chucha te escuchas. Ya, mano, ya. Ya, aniquilé este momento, aniquilé este momento. Olvida todo, olvida todo. Que empiece de nuevo, que empiece de nuevo, como si fuera de cero, ya, mano. El contador también, acá, que empiece de cero, conza. El que chuche, 3-0 ya, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Que te mande, mande, que llegó. Gente, ya lo silencie, ya pasa nada, este pata, la verdad. Se apagó, ahí sí, no sé, mano, ya, ya no le voy a hablar de esa huevada. Esta es la última, la última ronda, la última ronda. Esta es la última, gente, esta es la última y rompemos como fútbol chingo. La última ronda. No pelees, pe, Juan, no pelees. No, no, es malo, pe. Chivas, mosca, pe, mosca los dos, mira. Para que el tío Juan quede invicto, gente, está con Dios mí, por favor. Juan, dile, no se confíen, dile. No se confíen, no se confíen. Manen los ricos leones, dile. Manen los ricos leones. Saquen los de la jaula, dile, Juan. No, 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 no. Mándelo, saxológico. Vamos, 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 quédate, espera, que faltan 19 segundos. 19 segundos. Dale, 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 dale. Se lasqueó gorda, señora. Qué abuso, tío. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero queda, queda causa. Ya, ya rompe nomás. Hermanito, esto ha sido el causa del bati, ¿no? Sí. Esto ha sido el causa del bati, ¿no? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo murió el bati? 15 años. ¿15 años? ¿Qué? ¿Pero de qué? De COVID. ¿De COVID murió? No, pues, 15 años, no, pues. Sí, sí. Hace 3, 4 años, ¿no? 15 años. Ya está bien, hermanito. ¿De dónde te vienes? Desde ti. ¿De dónde? De mi bebé. Ay, hermanito. Anda, ten cuidado, peón, no vayas por ahí. Después no está en contacto, ¿eh? Sí, papá. Cuando se vaya mi perro, lo llamo a esa gente. Bepopo, me has pingueado ahorita un pata, ¿on? Quiero matar a tu pata que tiene gorro azul, huevón. Gorra azul y polvo azul, le quiero meter puñete, ¿on? Dale, Bepopo, una batalla para que mi gente se desquite contigo. ¿Dónde está, Juan? Ahí está, Juan. Le he metido un par de puñetes que está descansando. Firme, está que jatea, peón. Ahí está. No, no lo jodas. No, acá está el tío, mirá. Juancito. ¡Juancito! Dile a los seguidores que van a hacer una batalla con Bepopo. Pasado el tío. Hemos perdido. Pasado. Juancito, ¿qué estás haciendo acá, mi hermanito? ¿Qué estás haciendo? No quiero arrecarme la p***. Juancito. Jajajajaja. Venga, 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 venga. Ahí está mi tío, Juan. El más bravo de chimbote, Perú para todo el mundo. El tío Juan, el más bravo. Rango, rango, rango. Ven, Rango, ven. Sin joder, sin jodera. Con todo el respeto, per mano. Con todo el respeto, con ch*****. Están jodis, jodis. Y yo voy a hacer con coj***. Ya, per mano. Hermán? Con ch***** madre. Sube, hermanito, sube. Hermanito lindo. Hermanito? Hace frío hermanito, Cata. Puedes quedar seco, ven. Sube, o te subo? Mira tu llave Se suele caer su galletazo Traele, dice trazo Dale, escucha Escúchame, escríbeme, escríbeme Porque tengo que llevarlo al tío, ¿ya? ¿Me escribes? Espero tu mensaje Hermano Hermano Yuka, cállate que voy a hablar con la gente Voy a hablar con la gente, cállate La llave Yuka, trae la llave, ven ¿Qué pasa, hermanito? La llave que se... Joacito, ven un ratito Quédate acá conmigo, un toquecito Juan, somos 1500, Juan Escúchame Y ahorita te van a dar tú Ya no te preocupes, hermanito Escúchame Los seguidores, hermano Están demasiado malcriados, Juan Ya, yo no tengo la culpa Está bien, tú tienes razón en lo que dices Pero dile, gente Ya sabes decir, hermanito Ni se ríen cuando uno habla, se habla Se ríen, ¿no, Juan? Y se ríen y no valoran nada Ya, no te sientas mal, te ves, mi hijo Ya, mi chido No te preocupes No, pero hermano Tampoco, tampoco Son malcriados, ¿no, Juan? No Ya traiga, ya veo el recuerdo ¿Ves, Juancito? Escúchame, te digo Mira, los seguidores se cagan de risa, Juan Escúchame, yo estoy hablando solo contigo Y no dejan nada, ¿por qué siempre la misma huevada, Juan? Hacen sentir mano, Juan No mandan ni un sol, ¿no, Juan? Ya, ¿cómo le dicen problemas de ellos? ¿Le damos una oportunidad o no? Ah, si quiere, dale por su nema ¿Tú ya te cansaste ya? Ya, pero todos los días con la misma huevada Todos los días es la misma huevada, Juan Pero ya, ya voy a hablar con ellos Juancito, anda al carrito Espérame, ya Hay que tener una esperanza, ¿eh, Juanchi? Ya ¿Cómo terminó Juan en la calle, hermano? Es una larga historia No, 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 no Gracias por ver el video.